Ciencias naturales no se ve, no trolees, no trolees más güera. Así que hey, manda, ¿qué tal? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que está lleno de fallas. A propósito, el show yo me encargo de que no funcione, no funcione muy bien para que todos tengamos algo de que hablar después. Mentiras. Hoy desde un set nuevo y fíjense que yo tengo una regla que no me gusta cambiar más de dos cosas a la vez. O sea, a veces en casos extremos, pues si vas a un espacio completamente diferente y dices, pues ni modo, te tienes que inventar todo ahí, pero estoy en mi casa y además estoy haciendo uso de equipos que tengo desde hace mucho tiempo. Entonces se supone que deberías de ya tener todo solucionado, pero resulta que no. Y me puse súper aventurera porque quise hacer uso de mi cámara nueva y con la cámara nueva. También me gustaría como no sé la cámara justo tiene entrada de audio, entonces está pensando, bueno, a lo mejor puedo hacer que el audio de internet está estará para siempre sincronizado. No pasó, no pasó y me tocó hacer el cambio en chinga loca con ustedes acá. Así que me merezco el premio a la producción, pero para los que no conocen esta como esquina de mi casa, esto es básicamente. A ver, les voy a mostrar un momento. A ver, mató y momento está desenfocado. Ahí Ofelia, por favor, por lo menos eso tenga tantita decencia, mija, pero en este show a ver, a ver, a ver, a ver. Eso allá es donde normalmente hacía mis streams. Si ven el escritorio, la mesa, eso es mi este refri, mi cocina y pues esta es mi casa. Y para los que sí conocen este set, pues este es el set de la esquina de la casa, entiéndase de critical bits y no más para que entiendan lo que pasa a ver mis piecitos en esta es la consola nueva que le he tenido guardada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero ya dije es hora de usarla para tener buen audio. Entonces ahora estoy levantando para que vean perdón, perdón por el boob shot a ver cámara colabora. Ahora estoy usando este micro para poder tener mejor voz de off. Y ahora mato duerme donde está acostumbrado a dormir, porque es que todos los shows yo me lo llevaba como allá al otro lado. Y el güey así de qué pedo, güey? Onde me llevas? Onde me llevas? Qué pedo? Lo que más me gusta de esta esquina es que tengo la iluminación que uso siempre. Entonces igual la puedo dejar instalada por más tiempo a lo largo de la semana, porque lo que yo hago es que yo monto el show allá y luego traigo las luces acá y ya dije saben que voy a dejar esto organizado, no? La otra cosa bonita es que como yo uso es más, les muestro más para que sepan porque habrá quien quiera hacer sus streams y dice güey qué pedo? Yo quiero, quiero saber, quiero saber Ophelia qué pedo? Cómo haces eso? Ese es mi tele y allá atrás los tengo ustedes, güey? Allá atrás ya los veo a ustedes. Entonces esto es el chat y esto que estoy viendo YouTube y esto es Twitch, lo cual está bien chingón porque ahora cuando lea el chat que creen ya no estoy haciendo como esta operación que me caga, me caga. Bueno, no me caga, me choca de oigan todos qué tal? Bla, 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 bla. Y entonces esta cosa bla, 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 bla. Y yo sé que son detalles pequeños, chiquitos y puntitos, pero a veces no. A veces esas cosas me calan como que editando y estas cosas como que a veces digo güey, eso no debería de ser tan así. Entonces, pues bueno, el punto es hoy tengo un nuevo set. Espero que se vea bien, espero que me escuchen bien y espero que esté mejor. Yo sé que escuchan con un chingo de ahorita, entonces espero que esté mejorcito. Tengo muchas cosas que arreglar. Acuérdense que yo hago todo esto. Dice el hecho es que si necesito un jala cables, eso es al burr. No dice mi vida en que se me pinta, pero me arregle mi raíz otra vez, pero estoy súper, súper güera. Dice ciencias naturales. Qué requisitos necesitaste para ser mexicana? Uy, eso es una historia espectacular. Ahí sí, como dice Carlos Vallarta, necesitaba un comprobante de dirección. Sabes que lo más divertido en mi trámite de para ser mexicana es que me hicieron preguntas acerca de México. Entonces cosas del orden de el agave se presta para hacer. Recalentado de Navidad. 10 de no, no manches, güey. Qué pena. Alamba, la pregunta que dónde está mi cuarto? Este es mi cuarto. De hecho, bueno, allá atrás hay un compu que se desarma y ya estás. Dicen Daniel Castillo, se imagina cómo sería estimar con Google. La serie espectacular, pero eso nunca pegó, nunca pegó, nunca pegó y no funcionó. Pero bueno, el caso, el caso dice de un poco la revista, igual a mí me gusta mi raíz, pero estoy haciendo un largo proceso de dejarme crecer el caballo otra vez. Este es mi caballo ahora sin extensiones y esto para mí es motivo de celebrar. Pero bueno, yo no me quiero ahondar mucho en eso. Dice Blanco, ¿cuál es la cámara que estás estrenando? Presume a ver la cámara que estoy estrenando antes de irnos a los temas. La cámara que estoy estrenando es esta señorita que es que es esto. Esta es una cámara Sony y lo bonito es que es una bonita cámara Sony en 4K. Entonces tiene de chingón que me deja grabar en full HD de 60 FPS, 60 marcos con mis amigos que me guillan porque uso la palabra Marcos, pero también me permite hacer cosas re bonitas sin estar cableando tanto con todo y que hay cable de más. Pero el caso dice Guadalupe que quiero que no venía, no hay el show hace mucho tiempo. Pues gracias por venir. Dice Rodrigo Vázquez y la tía. Donde está aquí? Dice Frank que si estamos en el préstamos, el préstamos más o menos el precio más bien. Me gustaría considerar y pensar que el show ya arrancó y que vámonos más bien con todos los temas y todo lo que hay por ahí para platicar. Primero que todo, muchas, muchas gracias a la gente bonita que me apoya desde el Patreon y en sus respectivos canales de apoyo. Recuerden y fíjense que voy a estar teniendo una discusión relacionada a esto. Esto ya funciona así. Una discusión relacionada a este tema de una discusión, una plática con la gente de Watford Games, que me parece lo más divertido del mundo que exista como como nombre Watford Games, porque es que pedo que pedo que pedo que pedo y pues se aventó un stream donde están comentando acerca de cómo hay gente que medio abusa un poco de el tema de los donativos y demás. No, entonces platicamos una plática bonita acerca de este cuento como como chingados. Es que apareció tanta gente que no sé qué hace como el reto del malo abisco y que igual se llevan un chingo en donativos y o en anuncios y estas cosas. Después voy es que la gente quiere ver lo que la gente quiere ver y estás apoyando a tu productor de contenido independiente. Entonces por eso existen estas plataformas, porque patrón por ejemplo básicamente existe gracias a que las marcas no siempre apoyan a personas como yo y como las personas que están haciendo contenidos como el reto del malo abisco y fue divertido. El caso es esto, esto es el patrón no es obligatorio dejar donativos en lo más mínimo. Al revés es que es solo una bonita cortesía y por eso es que me tomo el tiempo de dar las gracias justo a la gente que está dejando su contribución. Ahí David Álvarez Ponce, Alex Osorio a que Rubio Trini de Patacoins Alejandro Alcántara, Yajir Lima, Fran, quien es Fran de Salesforce y ya te vi en el chat. Y además que no se les olvide que este show se está transmitiendo también en dos lugares diferentes. Está aquí. Esto es en Twitch punto TV slash. Of course es en YouTube punto com slash of course. Entonces si no les sirve un canal, pásense al otro. Si no les sirve el otro, pásense y a lo mejor conocen gente nueva en cada cual de paso también aprovecho para un agradecimiento especial a Caro Dale Caro en ambos chats. Quién es el martillo oficial de este show? Hay otras personas que tienen derechos de administrar, pero en este caso o bueno de moderador o moderadora, pero en este caso Caro está acá para asegurarse que nadie se comporte mal y demás. Daniel Castillo dice que va a jugar copa mientras ve el stream. Mis respetos para Cooper dice saludos. Guadalupe Quintero dice que tiene razón. Cuál es el colonio de la semana? Entonces vámonos a platicar un poquito de eso, porque como saben, si nos estamos riendo una vez a la semana para darnos un abrazo cariñoso y para vernos y para hacer un poco de militancia en pro del color rojo, porque este show se llama Roja, pues vamos a necesitar entonces también un digno enemigo. Alguien que a lo mejor a lo mejor nos haga no sé tener sentido en el porqué estamos batallando y nos haga enfrentarnos con fines que sean dignos de nuestro poderío y pues por eso estamos peleados contra todos los otros colores que no son rojo rojo roja nuestro color de la semana. Como siempre viene a nuestra cuenta bot de colores y para esta semana nuestro enemigo horrible es amarillo inoportuno, amarillo inoportuno, quien de paso me gustaría decir qué chingados hace Donatella o Ivonne dándole like al amarillo oportuno. Te he cachado y alguien dígale a esa niña que qué estás haciendo? Eres una traicionera, pero bueno, les voy a decir algo en una época que yo estaba entrando a al colegio y cuando estaba conociendo a mis amigos en el colegio en algún momento no se tuve como un encuentro donde me tocó lidiar con conocer gente nueva. Yo no sabía, yo no sabía cómo era la gente nueva en el colegio y eran personas que si bien me daban la entrada, también me decían que me tenía que sentar lejos de ellos porque resulta que yo no me peinaba bien. Entonces me decían que podía ser parte de su grupo de amigos, pero no me decían cómo peinarme, cómo arreglarme y les gustaba burlarse de mí. Entonces yo la pasé muy mal. Yo tuve una larga, triste y horrible infancia gracias a estos amigos que me huleaban porque ninguno se atrevía a decirme que yo todos los días llevaba para ir al colegio un lazo en la cabeza y el color de ese lazo amarillo inoportuno y nadie lo dijo. Pues por eso te odio amarillo inoportuno, pero muchas gracias, muchas gracias a ustedes por escuchar mi historia y se digo Ruiz, que pasaría si el enemigo les amamos amarillo piña. Aprovecha también para mostrarme. Tengo unos aletes de piña que me regaló mi novia Noelia, que no está hoy en el chat porque está en peli, pero bueno, están viendo una peli, o sea, no está en peli. En fin dice Camilo P. Como hiciste para hoy en Estados Unidos por un tiempo? Tuve visa de estudiante porque fue cuando fui a hacer mi mi licenciatura, o sea, mi pregrado, pero así las cosas van a escarles. Dicen mal y también aparte lo que me hace tener que ir por el pan cuando ya empezó roja. Exacto. Daniela Vargas dice no entiendo lo de los colores. Es estamos peleados con los colores. Estamos peleados con los colores y dice Luisa mudió muerte, el amarillo inoportuno solo porque si exacto de mi vida ya me dice por culpa, el amarillo inoportuno. Mi profesor se equivoco, se equivocó en mi calificación y en vez de 10 puso cero, uno exacto, exacto. Esas son las cosas que pasan cuando ustedes le dan entrada al amarillo inoportuno, pinche in amarillo inoportuno. En fin, también saben que así lo que pasa. Esto va a causar un poco de ruido porque ahora no voy a usar la valía y entonces bla, 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 bla. Adiós, perdón. Mi gema. Miren, les presento esto es mi gema. Este es una Infinity Stone que cargo conmigo por si acaso solo no me asesinan. Encima y dice Fernando Torres, hermosas piñas a luz de la Ciudad de México de México. Gracias. Exacto. Dice manzana verde, amarillo inoportuno me tiene cocinando exacto y dice Mister leches, que es que si es una historia muy es una historia muy sad, pero sigamos con todo lo demás. Recuerden que además en el tema de donativos y en el tema de apoyo a este canal, la gente que está en YouTube tiene abajo una cosa que tiene un símbolo de dinerito. Eso es solamente para que su mensaje salga más brillante o resaltado y yo lo pueda ver o en últimas al final del show también se les agradece. Todo eso son para mí abrazos financieros, no son necesarios, no son para nada obligatorios. No hay por qué estar dando esas cosas. Yo me puedo ir a la quiebra solita, pero les prometo que todos los apoyos que lleguen al show por ahí se reinvierten en el show mismo. Dice Ciencias Naturales que si soy vegana, no, pero hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tengo una amiga, tengo muchas amigas que son veganas y me parece espectacular. Básicamente es gente que quiere boicotear la industria de la carne y eso me parece bien de considerar. Pero bueno, en fin, dice Cali, me vestía niña en la escuela o los niños también usan lazo en Colombia. No usaba un lazo color amarillo inoportuno, usaba un lazo color amarillo inoportuno. En fin, dices ojanes traques y mis aretes son piñas, son piñas, exactos, son piñas. De paso, hay gente que pregunta por qué, por qué se entregan piñas cuando hay donativos en el show? Pues porque no hay nada más bonito que dar piñas, no? Excepto, excepto si vives en Argentina. Eso ya es otro caso. Y entonces ahí las piñas son, quizás no son tan buenas y tan buena idea o algo así. Pero bueno, en fin, en un segundo organizo dos o tres cositas acá. Mientras tanto, cuéntenme ustedes desde dónde están viendo este stream y desde de no sé qué están haciendo ahorita. Vi que alguien dice que estaba jugando copet. Bueno, otra cosa que me gusta hacer mientras vamos haciendo ese top y estamos comenzando el show es darles un amable. Wow, un pequeño paréntesis. Fran está acá de nuevo dejando un donativo. Muchas gracias, Fran. Besitos. Dice abro la mesa, abro la mesa, abro la mesa. Diversi gamers. Dice set nuevo. No sé viejo. Es el de critical bits. Dice María José, yo intenté ser vegana, pero no la logré. Ándale. Entiendo un poquito eso. Entonces es complejo porque tienes que trabajar un poquito tus convicciones acerca de si vas a comer o no comer algo. En fin, en fin, Pati Pichardo dice que le gustan mis aretes de piñas. Gracias. Emilia dice el problema con las personas veganas, al menos en mi criterio, es que empiezan a carecer de propiedades nutricionales que son la carne o los productos animales pueden proveer. El punto es eso se va a solucionar. Ahorita hablamos de eso porque hay una solución espectacularmente elegante al tema del veganismo, porque cuídense que el veganismo no es exactamente el dejar de comer carne, sino boicotear la industria de la carne. Me explico es no asesinar animales para comer carne y entonces dirán, pues entonces cómo vas a sacar carne? Pues hay métodos de hacer carne sintética y vamos a ver qué pasa en ese entonces. Pero el caso. José, el mismo y se amo la piña, pero me caga el agua de piña. Fíjate que a mí no me gusta el agua de coco ni el coco. Y yo no sé a quién se le ocurrió que la piña se mezcla con coco. Es ideas locas, wey ideas totalmente locas. Ana Noriega dice que me está viendo desde Guayaquil, Ecuador, que chingón desde La Paz, Bolivia y se sabe la miranda. Qué bonito. Archel Ed saludos desde Panamá, Manzana Verde desde las manzanas o algo así. Supi, supi se acaba de llegar. Póngame el correo. No hemos comenzado absolutamente nada. Bueno, para los que no entienden o no saben bien cómo va este show, este show es un stream, es en vivo. Yo estoy leyendo lo que se está poniendo en los chats, por eso dejo los chats acá. Luego ven el para los que lo ven recalentado y estas cosas, pero si trata de platicar de por lo menos tres temas en particular, mucha gente tiene preguntas para Ophelia. Y entonces las preguntas van hacia el mero fina PECO, perdón, pequeño paréntesis y se lo deja un donativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Volviendo al tema de la estructura del show, la idea es platicar un poquito de ciencia y tecnología. Hoy quiero hablar mucho de ciencia y tecnología porque tengo un tema en particular que tengo así enredadísimo, que siempre digo, güey, es que esto lo quiero hablar. Luego hablamos de temas de todo aquello relacionado con vida y lo LGBT y al mero final, la zona de preguntas, la zona de preguntas no está para nada fuera de lugar que me hagan preguntas durante el show, pero si no les he podido responder algo, aguantes hasta el mero final. Y si es algo así súper, súper, súper urgente, también la neta, neta, búsquenme cuando no esté al aire, escríbanme en Twitter y yo ahí estoy mucho menos como atascada de así como de cosas, porque ahorita estoy la neta traducción tratando de hacer traducción, tratando de hacer todo el show, mientras que también estoy tratando leer todo lo que hacen ustedes, mientras que estoy tratando de presentar contenidos. Entonces a veces se me pasan cosas, no me odien, perdón, perdón, no me odien. En fin, dice Gerardo, esa sida que hemos hecho, no hemos hecho más, sino porque ahora mató porque mató es poqueable dentro de todo y todo. Es un gato muy poqueable y este es este es el gato maravilla, quien yo no sé cómo le hace, pero siempre se queda jetón antes de los shows y así las cosas. Dice Jessy de Paz, hay un gruto. Yo también, yo también. Dice Artlar en mi clase de emprendimiento me pidieron escribir dos emprendedores. Me pusiste a mí a Pepito y expliqué el LGBT. No entendió. Me dijo que esos no eran emprendedores. Mira qué te digo. A mí también me han dicho a cada rato que yo no soy emprendedora tal cual como mi familia. Perdón, un paréntesis, muy bien, no mentales se suscribió con Twitch. Para muchas gracias, doritos y piñas para usted. Este y cohetitos que ya no sé por qué puse cohetitos ahí en Twitch. El caso, el caso, el caso dice Mister Joseph de todo un poco, porque hay mujeres que lo único que saben de tecnología es usar el celular y sin ser machistas. Pues primero que tú es re machista porque hay un chico de mujeres que sí saben mucho de tecnología. Es más, te voy a decir algo. Las personas que escribieron un buen del software que se usó para llevar a los astronautas a Polo, a la Luna mujeres. Pero tu pregunta es por qué en el estereotípico las mujeres no usan tanta tecnología. Es porque desde chiquitas sus familias siempre se paran en contra de su uso. Eso es lo he descifrado y lo he trabajado mucho porque, por ejemplo, yo como no sé si ven ahí atrás soy gamer, entonces tengo una cantidad de juegos y quizás se ve mejor y consolas y demás. Y a veces platico con chicas y las chicas de repente me dicen, güey, mi primera consola la compré yo. ¿Por qué? Porque mi mamá no me compró una consola cuando yo era chiquita. Entonces, si bien les encanta el tema de tecnología, están sumidas en el tema de tecnología, solo no les dieron así como la tecnología chiquitas. Entonces de cierto modo el sistema conspira contra un chingo de chicas. Eso no le quita que hay un buen de mujeres que tienen una atracción infinita por la tecnología y perdón, pero yo no sé, quizás era algo de mi colegio, pero en mi colegio las mujeres eran las más nerdas, las más clavadas, las que estaban más en sistemas. A mí no me tocó crecer con el tema del niño que sabemos de tecnología. Al revés, encuentro más niños como mi rey orate que no usan tecnología y que están solo como por la pose. Y en fin, el caso dice José Almodo, no entiendo Twitch, no te preocupes, es como el YouTube morado y por eso me van a quitar mi canal de Twitch. Solo por decir eso dice que habías contado que transicionaste hace como cinco años por las dos son occidental. Entonces te digo algo. La historia de los lazos no es tan verídica. No te preocupes. Yo trato de hacer una historia alrededor del color que odiamos solo por contar una historia, porque soy improvisadora. Entonces no me odies por eso. Dice Alearse. ¿Cómo te gustaría que fuese la comunidad LGBT? Ahorita hablamos de eso. Dice Rocío Moreno. Apenas llegué y me pongo el corriente de lo que se trata el programa y si yo me compré mi primera consola chingón. De nuevo les hago la pregunta otra vez. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan? Acuérdense que cambié todo otra vez. Pueden ver que estoy en otro set. ¿Les gusta más así o prefieren como antes que estaba en mi escritorio? Ay, qué chistoso se ven sombras en mi cara. Dice Yasmin Riviera. Saludos desde Honduras. Dice Dale Carmi. Primer consola fue el Game Boy Ladrillo Gris. Dicen me están viendo desde la Ciudad de México. Qué chingón, qué bonito. Yo no pensé que hubiera gente viendo este show desde Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la gente que viene desde otros lugares. En fin, hechos dice por eso mató un poco off cuando duerme. Exacto. La verdad es que yo a veces pienso yo despierto a mi gato cuando duerme. Entonces, con qué derecho me quejo con él cuando él me despierta, cuando duermo yo. Pero bueno, ahora sí, antes de arrancar lo último que quisiera hacer antes de arrancar, no más recordarles que esto es parte dos de dos de la serie. Fue el cumpleaños de Ofelia. El 10 de mayo fue mi cumpleaños. Muchas gracias a la gente que escribió. Se les quiere un chingo. La verdad es que lo hice mucho. Estuve con él, con mi novia, básicamente estando con ella y entonces viviendo bonito y feliz. Y como caía justo entre dos shows, entonces yo decidí hacer que la parte uno fue la semana pasada y la parte dos fuera esta semana y ya dice Caro Pera me gusta masito el escritorio. Ok, dice Manuel García, voto el escritorio. Ok, dice doctor Joseph, una mujer que sabe de gaming, al igual que un hombre es digna de respeto y si no sabe, no es digna de respeto. Tente cuidado con tus palabras para ti. Pichardo dice si alguien te dice que aceptó, que te aceptó, no te aceptó sin conocerte y solo se deja llevar por lo que por fuera. Te pregunto porque hicimos una dinámica en la clase de psicología. Pues está de hueva que alguien te diga no te acepto, güey, no sea así te vea o no. En fin, dice Gabriel Benítez, yo comparte cada lunes. Ok, chingón, Jessy de paz dice cuál es el enemigo del enemigo de hoy es nadie más y nadie menos que el amarillo inoportuno. El enemigo de hoy es el amarillo inoportuno de quien además hago denuncia en público de Ivonne arroba. Donate la dice quien le dio like al amarillo inoportuno. Para mí eso es un acto de traición y bueno, solo te quiero decir eso. Mentiras, 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 pero bueno, en fin, en fin, dice ciencias naturales que felices. Gracias, dice la lo como todo. Mañana me cumple. Felicito. Gracias. Feliz cumpleaños. Lalo. Además, qué bonito que estés acá. Muchas gracias. Deciré, dice finalmente puede llegar besos y abrazades de Venezuela. Deciré que tanto quiero hablar de Venezuela en la vida. Como me asombra, como todo el mundo habla de Venezuela todo el día sin, sin saber nada de Venezuela. Digo, no es que yo sea experta, pero a veces me cae que en fin es raro, es raro que Venezuela esté en las noticias todo el pinche día y luego es de, pero en fin, hablar dice sabes que candidato a la presidencia de México es por LGBT. Por ahora ninguno. Todos se han pronunciado como a favor de la Constitución o de las decisiones de la Suprema Corte. Entonces como que dicen vamos a estar a favor de que todo eso que ya está se respete. Entonces eso podría ser interpretado como a favor de la LGBT, pero bueno, en caso de que se sentiría si te dicen eso, si te acepto o no te acepto. Pues es que si no me aceptas, pues porque a la chingada güey, no, no sé. Digo, la verdad es que no todo el mundo te tiene que aceptar. Me queda claro, pero está de hueva, está de pereza. Es como es como en fin esas cosas. Dice la lo que me dice, cumple, dice tu abuela en bicicleta. Dice cuántos años cumpliste? Cumplí en siete cumplí siete, lo cual quiere decir que a lo mejor ya ya podría quizás que hace un bebé de siete años. Este ya ya está. Ya estaría en el kinder y estaría saliendo del kinder. Entonces ya como ven, por eso es que los streams salen como salen, porque yo tengo la edad de kinder. Dice claro que estoy bebiendo. Estoy tomando café. Esto es café. Ahí se alcanza a ver sin derramar mucho y. En fin, dice que tanillo cuyo te acepto, Catar y te digo algo. Yo te, yo te elijo. Tu 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 tu. En fin. Bueno, ahora sí, dejando todo eso de lado, démonos un inicio al show, démonos un inicio al show. Ahora sí, formalmente vamos con una sección que me gusta llamar nada más y nada menos que roja. Entonces, ¿qué hago en roja? Platico de las cosas en la semana que yo creo que vale la pena platicar, cosas que vale la pena presentar y discutir, que en últimas no son necesariamente los temas del show, pero, pero que sí son importantes para por lo menos mencionar una que otra vez. Antes que todo, me hice la promesa. No me odien porque yo sé que hay gente que ya no está tan a favor de este sitio. Yo sí, no necesariamente por este cuento del sesgo político y no sé qué, sino porque yo creo que hay que hacer este ejercicio de vez en cuando y es vamos a darnos una pasada que yo quisiera que se vuelva rutina por verificado MX, porque cada vez que paso por acá digo es neta que hay gente creyendo en eso, güey. O sea, verificado me hizo caer en cuenta que la gente en WhatsApp seguramente cree muchas estupideces. Entonces, tenemos una pasada nomás por este sitio así solo solamente para ver los titulares como parte de los balazos. Voy a hacer esto de aquí hasta las elecciones. Entonces primera nota importante se difunde información falsa que usa actores porno. Ok, dice acá por acá hay una muy divertida en el spot de Miquel Arriola, por si alguno lo vio, que estaba lleno de falla de perdón, de errores gramaticales y que tenía otro tipo de problemas en sus como los criones y demás. Resulta que es falso, no pertenece a su campaña. Vámonos con otro aquí en la página dos cosas divertidas que están en verificado MX Peña Nieto no recibió de las Naciones Unidas el premio al mejor presidente del mundo. Perdón el título que te hace a pensar un poco quién, quién, quién? Si anda por ahí diciendo no, 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 claro, él se lo ganó. Yo me acuerdo cuando se lo ganó. Fue un momento muy especial. Ok, dice que la selección mexicana de fútbol no va a tener partido del mundial el día de la selección, el día de la elección y ya. En fin, noticias falsas, cosas que la gente se cree, cosas que me asombran que se estén diciendo. Pero bueno, en fin, dicen a mi cumpleaños que en lunes, pero falta mucho hoy. Pues bueno, avisa cuando sea el cumpleaños. Dice Emilio Darien, creo que el peor candidato en cuestión no referente a los LGBT es mil. Fíjate que justo, bueno, no sé, ahorita no quiero, pero saben que miren voten a conciencia y por ahora simplemente piensen que quizás el voto LGBT no está tan presente. Solo les digo que la marcha LGBT es una semana y media antes del voto. Entonces los invito a que el 23 de junio se está en la Ciudad de México. Salgamos a marchar, hacernos escuchar de que por la mano las arre no digan algo. Wey, en fin, dice Pablo Aloyón, muere amarillo no oportuno. Exacto, muere. Dice Santiago Niño es que hola, dice Eleven Place. Pongo este video de podcast mientras hago una animación en Photoshop. Hoy que chingón, dice tu abuela en bicicleta que los gatitos tienen el control del mundo. Exacto. A menos que estén dormidos. Entonces eso es su gran falla. Si algún día las inteligencias artificiales se comportan como gatos, estamos hechos porque van a dormir 16 horas del día. Entonces está chingón. Y así preguntan que si voy a hablar de un tuit homofóbico que hemos unos días en tendencia. Si voy a hablar un poquito de ese tema, sigamos un poquito con los balazos y las cosas que tengo listadas en balazos. La primera es y esto cómo me divirtió? Pues si el show pasado para los que me acompañan en el show pasado, hablamos acerca de los candidatos en Oaxaca que se estaban haciendo pasar por mujeres trans. Pues yo sé que les di mucho crédito porque era muy evidente la situación, pero quería discutir desde el fondo de algo que levantan aquí en en este en Reddit, porque dicen que lo interesante, lo interesante del cuento de los candidatos que se están haciendo pasando como mujer trans. Aquí está, aquí está. Alguien luego lo mencionó. Es interesante cómo comprobaron que realmente no son mujeres trans, ya que según la ideología LGBT y eso me parece súper correcto. El uso de quizás ideología. Bueno, en fin, lo único necesario para ser transgénero o mujer en este caso es que así te identifiques tú mismo. No es necesario ninguna prueba física o psicológica y deja una prueba interesante de un activista LGBT donde explica lo mismo, no sé qué. Y yo apoyo eso totalmente. El tema de lo identitario es que tú mismo o tú misma te lo auto adjudicas. Entonces eso era el tema del show pasado, donde yo creo que lo interesante de esta plática y de este tema de perdón, del de los candidatos electorales que se hicieron pasar por mujeres trans es cómo van a comprobar o cómo van a decidir quién sí es hombre y quién no es hombre y esas cosas. Y en últimas resultó ser que pues primero que todo sí comprobadísimo que fue un mega fraude. Pero además es más, voy a buscar la nota original. Aquí está en político. Ya no estás político. Aquí estás listo. Aquí esto es y entonces dicen acusarles y hombres de fingir ser mujeres trans para postularse a ser candidatos en el actual proceso electoral de identidad. Y dice luego que la OCC señala que los hombres se postularán para diversas alcaldías. La mayoría fueron parte del PAN PRD y movimiento ciudadano exigir en el Instituto Estatal Electoral la participación ciudadana de Oaxaca que indague el hecho en que su caso proceda con sanciones. Entonces enlazan a este artículo y el cuento básicamente es que estas personas lo estaban haciendo para cumplir con la tasa de género. Y me divirtió mucho como lo levantaron en Reddit con un poquito de comedia. Yo lo tomo como comedia porque dicen cómo están acaso estás asumiendo el género y luego dice y luego dice deja de ser un shit lord patriarcal porque las consonantes también tienen género y eso por algún motivo me da mucha pinche risa. Pero bueno, eso cerrando un poquito el ciclo de lo que sucedió en el show pasado, yo tenía un poquito más de esperanza que se requiriera de que ellos hicieran su cambio legalmente o sea registro civil para poderse inscribir, lo cual quiere decir que dejan un precedente de que si hay cambios de género en o reasignación sexo genérica en documentos para Oaxaca, pero resulta que no simplemente fue en su inscripción dentro de partido. Entonces pues eso básicamente es como entonces cuál es el chiste y o sea que es para qué o algo básicamente más o menos así. Pero bueno, eso pasó, eso pasó y quería solamente cerrarles ese tema. Próximo balazo no más o bueno, un segundo no más a ver ustedes qué opinan de estas cosas. Dice este que habla Rocío, dice desafortunadamente no me estoy sintiendo bien de los pulmones. Ve, descansa, descansa. Exacto. Jonathan dice soy de Oaxaca, Jonathan Harkin dice soy de Oaxaca, no me enteré. Pues bueno, ahí tienes Nifel dice rey México donde los güeyes de Sistemas de México usan humor de chamacos de 14 Estados Unidos. Exacto. Dice Katy Marcon de comprarse tu cojín. Estás hablando de este no estoy 90 por ciento segura que este cojín viene de Rainbow Land en la Ciudad de México. Pero bueno y dice Jessica Salazar con la pata patrocinadora. Tienes toda la razón. Eso no lo mencionamos. La pata patrocinadora del día de hoy es nada más y nada menos que la pata delantera izquierda. Esta pata que el gato dobla aquí exacto es nuestra patra. Es nuestra pata patrocinadora del día de hoy. El día de hoy va a ver si se por qué hacen esas cosas? Pues para cumplir con las cuotas y por qué tranzas? Dice mi idea en si en realidad hubieran sido mujeres trans hubieran hecho antes para hacer una transición. Alguna persona conocida podría verificarlo, pero no resulta que en cuanto a su gente hay un momento tan oportuno para aprovechar el exacto lo que yo quería rescatar de aquí era que a lo mejor había chance de que existiera algo en documentos que le pudiera servir a las mujeres trans. Perdón la palabra aquí, pero legítimas que no tienen. En fin, pero bueno, como no se hizo en el caso, entonces fue todo un mal gasto y una mal noticia, escándalo y así. Próximo balazo. Cosas que pasaron esta semana me pidieron favor. Por favor la gente de Adil México que les compartiera esta encuesta, esta encuesta acerca de la diversidad y talento LGBT, porque si bien la encuesta que yo les había hablado hace unas semanas lidiaba con el tema de discriminación, esta se trata de talento, gente LGBT que están haciendo y esta información, como les digo, siempre sale muy útil para luego poder presentar mediáticamente y comprobarle a la gente que nosotras las personas LGBT somos muchos e importamos. En fin, dice Richard Jiménez me tengo que dormir, pero no quiero ver y descansa. No te preocupes, para eso queda grabado. Dice el doctor Joseph, porque los gatos duermen mucho. Y yo tengo esta pregunta. Yo no dormirías tú mucho si fueras un gato es velo o sea velo velo. Si fueras este gato no estarías jetón todo el pinche día. José Benito Muñoz dice recién me uní. De hecho, el asunto de las me causa desagrado. Tu opinas acerca del cambio de lenguaje, la casi extinción del español? Yo creo que la casi extinción del español es la cosa más alarmante que han hecho para una cosa que es tan pinches tonta. Me parece sumamente perdón bobo que se preocupen porque se va a deshacer el español cuando no hay absolutamente nadie o no he visto a nadie. Perdón, capaz y si hay no he visto a nadie que se esté quejando de la inclusión de palabras como almóndiga, octubre, septiembre para reemplazar o para ser sinónimos de las palabras albóndiga, octubre y septiembre. El mero hecho o el argumento de hoy es que me están cambiando las palabras. Me parece que si de repente sólo aplica si estamos hablando de género, cuando estamos hablando de otras palabras que nos están cambiando o la inclusión de la palabra C de Ron y que ahí no hubo queja queda súper en claro que lo que le molesta a la gente es la inclusión del género en el lenguaje. Y entonces si aceptaran y dijeran es que perdón, me caga incluir a las mujeres. Yo creo que otra discusión sería en vez de hoy no me daño es mi español. Hay una cantidad de gente que está dando el español por el mero uso de los emojis y ahí no hay queja. Perdón, perdón, es que le diste a una vena que tengo así como que y el caso dice dale, creo que si vamos a hablar de robo cibernético, la caída de hoy no sabes que no tengo tanta información bonita. Yo quiero hablar de otra cosa que tengo como en realidad desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. No más sigo con los balazos para poder entrar a tema. Ya casi es junio, ya casi es junio y tomen nota para la gente que quiere estar dentro del LGBT y en las marchas. Tenemos el Vallarta Pride del 20 y 21 de mayo. Tomen nota. Luego tenemos el Guadalajara Pride el 2 de junio, que es la gente ya casi también. Y luego tenemos en Chiapas una marcha. Hay fechas y 17 de mayo y acá tenemos la marcha de Monterrey el 16 de junio. Acuérdense la gente que vive en Monterrey que hay dos marchas. Está la marcha de la gente que organizó el año pasado, que no sé si llamarla con la marcha mediótica. Y luego está la marcha legítima o la que están haciendo los activistas, que va a ser el 23 de junio. Entonces si está en Monterrey hay dos marchas este año en una el 16 creo y la otra el 23 y mal no estoy. Y evidentemente la marcha de México el 23. Entonces solo tome nota de eso, tome nota de eso y así dice dale claro 16 de junio fecha nacional a chingón. Dice Carlos HDJ hola tío feo hola. Dices hay una rutina que el género con que nos cae incluir a las mujeres, pero seguro me darán van a ver ese comentario. No es. Y bueno, lo discuto más a fondo en un video que tengo para el diagnóstico que soy transgénero es el español no se va a morir. Se los prometo, se los prometo que el español no se va a morir y menos por usar la equis y menos por tratar de ser incluyentes. Más bien preocúpense porque el español muera, porque nadie está usando acentos, porque los celulares ya les vale gorro y porque todo el mundo usa el autocorrect. Ese tipo de cosas yo creo que son más dignas de discusión porque ahí donde lo ven muchas personas en WhatsApp escriben con las patas y lo bonito es que igual nos comunicamos. Entonces la neta, neta lo bueno de la RAE es que no multa. Entonces a mí me vale madres romper las reglas de la RAE. Si todavía me estoy comunicando, sorry, no sorry. En fin, dice Andrea Triana Garzón. Cuando es el Pride en Colombia, no tengo la más mínima idea, pero si alguien sabe, me avisan. Dicen Monserrat Morato en la Ciudad de México es el 16. No, en la Ciudad de México es el 23, el 23. Luis Hernández dice he visto muchas noticias en partidos políticos cristianos en corta de la comunidad LGBT en América Latina. Me preocupa. Lo importante, Luis, es salir a votar como sea y estar muy presentes en redes. Dicen y preocuparse porque los niños les enseñan a hablar inglés de forma casual en las escuelas en lugar de aprender primero a hablar español. Bueno, te digo algo, Nif. El me decía que me decían que hay una cantidad ridícula de niños que ya les duele a escribir porque wey la neta todo el tiempo que me tomo escribir o la mamá cómo estás versus teclear. Entonces está perdiendo la letra, el puño y letra. Eso, eso quizás vale la pena asomarse y todavía no con queja. O sea, es solo, solo tengan lo presente, pero, pero no ese tema de me ofende que me cambian el lenguaje, pero solamente ofende cuando son temas de género. Pero yo creo que saca luz. Yo creo que saca luz, que más bien lo que ofende es el género y no el lenguaje. Pero bueno, eso es una. Este estoy, estoy como leyendo por ustedes. Bueno, próximo balazo. Esto va a pasar esta semana. Perdón. Aquí es el que sí es correcto. Esto va a pasar. Esta semana llega el porque concert, el barro por si está en la Ciudad de México y les gusta el tema de videojuegos. Me invitaron a ser parte de esto. Yo digo presente, me explico, no, no voy a estar a tocar instrumentos, no, yo no, pero básicamente es gente tocando música en vivo de temas de Pokémon. La orquesta filarmónica es una orquesta filarmónica. No sé exactamente quién es, pero bueno, aquí está. Se va a llamar porque concertes en la Ciudad de México. Si están, vamos, vamos. Sería súper bonito. Y eso es lo último que yo tengo por aquí en balazos. Dice Dalí, caro perfil, letra estandarizada en texto máquina. Anda si sabes qué es lo que pasa? Hay algo acerca del puño y letra y el aprendizaje. Entonces eso vale la pena discutir y tener presente. Dice este manager que si mis aretes son piñas, son piñas, exacto, mis aretes son piñitas y de González dice por eso. Hermanos siempre dicen lo mismo. La función de un idioma es comunicarte mientras cumples un fusión. No importa. Exacto. Entonces yo se dice que escriben hola, pero es hola a con H sin Ale. Qué pasó? Que qué pasó? Sería una lengua, es una lengua que nos adaptamos para facilitarnos. Y bueno, no es que el cuento es las lenguas cambian, no es que no se les olvide eso. Si no cambiara el idioma, estaríamos hablando latín. Entonces recuerden que estamos, estamos evolucionando. Pregunta, mis elecciones que se van a tocar el poque tribal es posible. Dice Sacha de la H, eso el puño y letras y esta canijo está raro, está raro y no lo quiero tomar de negativo. Eso y soy positivista acerca del futuro. Eso es solo es solo entender qué pasa con las nuevas generaciones y cómo adoptamos toda esta tecnología, no? Pero en fin, yo solo lo que quiero decir es escribir correcto según la RAE. Para mí es no más, sino una cortesía, sobre todo en comunicación casual. Hay comunicación formal y en ese caso igual. Y pero de repente quejarse que hoy cómo se atreven a decir los y las ingenieros. Sabes? Es como de no mames, güey. Pues es que claro que no todo el mundo, no todos son ingenieros. A mí me chocaría, me cagaría que alguien me dijera, perdón, es que tú eres no sé, con economista, pues tú eres ingeniero, no es de no mames, voy a decir de celo, de celo, porque no lo soy, sería ingeniera. En fin, dice Fran que gracias a los programas de Spamilio Nativo Tarda. Gracias por dejar tu abrazo financiero. En fin, dice Rosario Bonito, tendremos que hablar lenguas indígenas. No, vámonos a lo que viene, vamos a lo que viene a hablar solo en emojis y en memes y ya evolucionemos en vez de quedarnos atrapados en este como medievo comunicacional, güey. La neta también dice meme grosero. Mi primo escritor discute conmigo porque me decía que el idioma español ya está optimizado lo suficiente. No, no mames, güey. Y dice Luis Fernando Heredia, es posible que en el futuro exista otro idioma. Obvio. Miren, si esto, si esto les escandaliza, prepárense, prepárense, o sea, crezcan, crezcan un poquito su nivel de tolerancia con el tema de los idiomas, porque lo que viene ahora son traductores universales. De aquí a 10 años vamos a tener gente que no va a tener que aprender idiomas para hablar con gente de cualquier país. Piensen en eso. De qué me importa aprender alemán si yo simplemente me pongo un audífono, uso un dispositivo parecido a un celular y automáticamente me traduce todo. Y es más, ahora con esto que está presentando Google de asistentes personales con inteligencia artificial que hablan con la gente por ti, capaz ya ni siquiera tienes que escribir nada. O sea, tú le dices a Google hasta el cosa y esa persona le habla en alemán a la otra persona por cortesía, porque esa persona está hablando alemán. Me explico. Entonces los idiomas más bien van a colapsar y el único idioma que se mantiene, que sea enteramente global. No es broma. Tendría que ser el idioma del protocolo TCP y P o del binario fin. Todo lo demás, todo lo demás es que una compu nos entienda a nosotros, porque esa compu luego nos puede traducir a cualquier otra persona en el mejor español del mundo. Si así lo quiera y así el caso, el caso te los prometo que el idioma va a cambiar de modos drásticos, hardcore, hardcore. Y eso no les miento en cinco o diez años. O sea, las moratis me encanta lo formal que van a sonar los traductores o sonarán a slag. Bueno, los traductores, perdón, las inteligencia artificial que está mostrando Google ahorita ya hacen cosas como ruidos. Entonces de repente dice. No es entender que una computadora ya sabe que la comunicación humana tiene una cantidad de cosas que podrían ser consideradas informales. En fin, dicen y en el futuro vamos a hablar en ese más. No es más puede ser. Dice Oscar Orlando, los LGBT son como errores ortográficos. Puede ser Nico. Dice tráeme un Starbucks Google. Exacto. Gracias, Nico. Gracias, gracias, Nico por dejar tu abrazo financiero. Muchas gracias. Entonces dice doctor Joseph, ¿qué opinas de Google asistente? Yo creo que Google asistente es el futuro y eso, eso yo creo que va a revolucionar mucho el cómo nos comunicamos. Pero bueno, dice me le dan qué opinas de Sofía. Sofía es una chatbot con cabeza. Entonces no, yo creo que falta mucho el tema de lo que se hace. Sofía no me parece tan espectacular como el software del chat. El software del chat me parece más espectacular que Sofía y el caso. Mister leches dice no se han dado cuenta que ya muchos no usan la doble R anda. Bueno, véanlo así. El alemán me decía mi novia que el alemán antes se hacía uso de la S que es como una beta. Entonces tú escribías creo que en blanco era guays y era con la beta al final. Si no recuerdo, pero el caso es que ya no se usa porque también no la buscas en el teclado y este tipo de cosas. Muchos de nosotros ya no usamos los acentos porque también no están los teclados. Está este caso de miren, si creen que el idioma español no evoluciona, pregúntenle en México si la gente usa acentos en las palabras con mayúsculas. ¿Por qué no se usan acentos en las palabras en mayúsculas en México? Porque las máquinas de escribir que llegaron a México en ese entonces no tenían tilde para mayúsculas fin. Y entonces mucha gente se le enseñó que ya no va, pero luego dijeron no momento, momento si siguen ahí. Entonces hay quien dice que sí, quien dice que no. Y eso es el idioma modificándose en frente a nuestro. Dice Brian Cooper, no voy a hablar idioma. Yo soy gruto. Exacto. Dice el kilo de tortillas que pedo con las piñas. No hay nada más bonito que una piña. Por eso hablamos en piñas. Dice Gerardo, porque siempre saltas mis comentarios, van como cinco veces que le es el anterior siguiente. También yo creo que es muy mala suerte. Daniela Vargas dice que vamos a ir a un idioma universal. No, yo creo al revés, Dani, que vamos a llegar a una cacofonía de idiomas y un traductor universal que nos va a ser invisible a nosotros. Y ese traductor va a ser la computadora. Me explico. Vamos a tener slang infinito, quizás no infinito, pero demasiado finito, este demasiado, eh, 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 como lo pongo demasiado atomizado. O sea, en vez de tener un gran idioma, vamos a tener muchos idiomas y pues ni modo. O sea, entonces los del norte van a usar sus palabras, los del sur van a usar sus palabras, los de Japón van a usar sus palabras, los de Colombia van a usar sus palabras y la compu se va a encargar de solucionar todo eso por nosotros. Empecé a tener un gran idioma. Dice Jordán, cómo puedo saber si soy y lo mejor que puedes hacer es experimentar. Eh, fin, fin. Dejémoslo en eso. Dice Andrés Zuluayka. Saludos desde Colombia. Gracias. Dice Emilia, ya no has pensado en hacer un set up gamer. Tengo tengo ya una señorita que tengo. Voy a voltear esto otra vez. Una señorita para un set up gamer. Eso, eso que ves ahí a la derecha, ahí en el centro, al lado de la planta es una Republic of Gamers Zephyrus. Es una laptop muy bonita. Tiene una, eh, una NVIDIA. Este es una GTX 1080. Entonces mi set up gamer es esa laptop básicamente. Pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Y se se pone en las aguas profundas según las estrellas en la que cándida Ophelia flota como un gran lirio, flota lentamente recostada en sus velos. Te quiero ser. Qué pedo, güey. Ay, en fin, en fin. Eso todo para la sección de roja y balazos. Vamos a hablar de lo que puse en la descripción que era el show. Vamos a ver un poquito de ciencia y tecnología. Las casas bonitas que hacen que la vida sea bonita. Au sin pegarme. Estoy bien güey. No manches. Cómo me aguantan ustedes mi show? O sea, un tema en particular que me saltó de esas cosas que yo me topo en Twitter. Eh, y esto es el nadie más y nadie menos que mi mismo Alex Ribeiro, quien es esta persona espectacular para tener en redes que hablo todo el día de astrofísica y se publicó un video en Twitter donde hablaba en no más proseguiendo una vuelta después donde hablaba de cosas que una de las reflexiones de Carl Sagan. Carl Sagan es un excelente comunicador de ciencias, quienes básicamente desearía que fuera parte de mi familia, pero bueno, eh, y es una reflexión acerca de quiénes somos y cómo somos, no? Entonces dice que nosotros como, como especie vamos a ir cambiando. Tenemos que ir cambiando y es una bonita reflexión porque dice que en con el paso de las generaciones ya nos estamos cambiando. La necesidad nos hace adaptarnos. Ok, entonces tengan eso en cuenta porque estaba platicando esto con mi novio y ella me recordó que cuando fui en algún momento hace unos ayeres a Colombia y hablé con Brigitte Baptiste, que es esta persona, esta mujer trans bióloga espectacular. Y me decía, Ophelia, tú crees? Porque yo le hablaba de la diversidad y me dice, tú crees que cuando estemos colonizando los planetas, que cuando estemos viviendo en naves espaciales y cuando estemos viajando, que Marta y demás, tú crees que cuando eso llegue a suceder, vamos a ser los humanos que somos hoy y es de ándale, ándale. Pues es una muy bonita pregunta. La dibujante pregunta por el punto azul en el espacio. El punto azul en el espacio es una de las reflexiones bonitas de Carl Sagan, que de hecho en este canal de vez en cuando hago lecturas de guión y ahí está, por ahí está, para que lo lean. Lo amo con todo mi corazón, en fin, pero dice me grosero, voy a dar el beso de buenas noches a mi mamá, ya me dio ternura. Qué es eso? Dice Mr. Leches, gente, si yo los ignora es por culpa del amarillo inoportuno. Ándale, exacto. Say Luna dice vamos progresando. Hace un año el primer espectador es serán dos cincuenta, hoy tengo tres treinta, tal vez para el dos mil cien seamos tres treinta y dos. Lo importante es que sigamos viendo, nos sigamos viendo y platicando. En fin, dice Natalia Vázquez, porque somos exacto. Entonces parte de las dudas de estas cosas que dice el Sagan es es un. Ustedes creen que van a seguir siendo las mismas personas y que vamos a tener todavía como estos modos. Y me topé con una nota en particular acerca de los Bajau. Entonces puede que no sepan quiénes son los Bajau, pero básicamente es gente que vive en Malasia. El cuento es el siguiente. Los Bajau son personas, no sé si decir nativas, nativas a Malasia y las Filipinas que nadan y viven bajo el agua. Entonces hablan de cómo sus sesiones de nado pueden durar más de dos minutos y básicamente le dedican su vida a estar atrapados en este proceso de nadar, buscar haciendo a veces en algunos casos hasta cinco horas de trabajo el día bajo el agua. Y el cuento es que los Bajau tienen de los tamales oaxaqueños también para practicar, pero tienen una capacidad superior de aguante para todo aquello bajo el agua. O sea, entonces el tema del proceso de oxígeno, el tema de cuánto pueden sostener el tema de cómo se manejan a nivel, cómo se sienten nerviosos y demás y todo esto. Y esto podría ser considerado una tanto mutación como un cambio a la especie. Entonces piensen en eso. Gente que está viviendo en una condición en particular. Que sus cuerpos ya cambiaron. Roger Stey dice no es lo mismo que la inteligencia artificial que una persona real no se siente igual, tal vez un ejemplo eso pasó en Japón, donde había muchas tiendas de conveniencias atendidas por robots. Al principio fue un éxito, pero después muchas personas preferían que los atendiera una persona por el simple hecho de tener contacto físico. Bueno, te voy a decir algo, un pequeño paréntesis y dicen y justo suele tema aquí con control nivel del agua. Exacto. Solo considera que estamos hablando de las inteligencias artificiales de hoy, porque las inteligencias artificiales están aprendiendo de nosotros. Entonces lo impresionante de Google Waveform, que es la inteligencia artificial que está alimentando el nuevo asistente de Google, es que aprende a hablar como nosotros y ya es casi indistinguible de una persona. Y cuando llegue ese momento, tú no sabrás. De hecho, en el 2014 apareció la primera computadora tipo chatbot, o sea, solo software que logró pasar la prueba de Turing. Entonces es una computadora con que tú platicando no puedes distinguir si estás hablando con un ser humano o con una computadora. Piensa en eso. En fin, dice que son los futuros sirenos. Exacto. Son las personas que vienen. Bueno, el caso es que se publicó un paper de investigación acerca de los Bajao, no de cómo se adaptan tanto fisiológicamente como genéticamente. Y si dicho, de hecho, si son personas que tienen diferentes capacidades a diferencia de nosotros. Y esto es algo que sucedió dentro de nuestra, como nuestro rango de vida. Yo platicaba con Noelia Noelia. Ella baila ballet y ella me dice que fácil puedes encontrar tu pueblos en Rusia, donde han hecho este digamos que selección entre comillas evolutiva o por lo menos a la medida o apareamiento selectivo, perdón por el término, para hacer como razas de personas que sean más específicamente orientadas al baile. No es gente que van por su tercera, cuarta, quinta generación de bailarines y entonces se encargan de que esas personas luego se sigan reproduciendo, por así decir. Entonces das con gente que ha sido como muy seleccionada para como un estilo de vida. Y eso, eso hay que tener muy presente porque hay gente que insiste que la evolución no sucede. Seguí dice por todo lo sean discriminación, lo menos que se merecen ser los LGV. El futuro son rayos láser. Exacto. J Santiago le dice que son rasgos de microevolución. La locomotora dices, imagina lo súper chévere que se tiene un cuerpo hecho de luz como Steven Universe, poder modificar tus rasgos físicos y órganos, ponerte a quitarte penas, no sé cómo Rose Quarks anda. Exacto es el cuento. Aquí es lo primero es entender que hay gente que insiste que esto perdón de la tierra. ¿Qué es esto? Esto es algo que yo levanté también el show pasado. Insiste que básicamente no, no hay, no hay evolución que me parece un punto de vista un poco miope. Es más bello entender. O sea, me parecería más lógico que la gente que está a favor de la creación de Dios para las cosas que lo haya dicho como güey, es que yo soy tan riata Dios que yo cree esta especie que puede evolucionar en todas estas otras especies. Me explico. Es como de no manches. Güey eso sí es diseño y no mamadas, pero lo que dicen es que más bien como todo se creó en seis días y estas cosas. Entonces técnicamente existe esto que se llama el creacionismo, que es que nos hicieron así y no vamos a cambiar. Y el problema es que si estamos cambiando, entonces esto tiene que ser de cierto modo como muestra que nosotros vamos en un sentido que son, que está más totalmente atado a cómo nos comportamos. Es por ejemplo una de las cosas que me topo muy a menudo cuando hablo de esto es el mero cuento de que como tenemos cocina y esto que se llama o bueno, me gusta llamar el estómago externo. Ahora estamos muy sujetos a caries porque estamos comiendo cosas que nuestro cuerpo no evolucionó para comer. Perdón, partes dice que le quita el top chat y ponlo cronológico que existe tal cosa. Yo creo que tengo que hacerlo ya tengo que hacerlo antes de que arranque el show, pero prometo que lo hago para el próximo. Debería, debería de ser. Ah, no, ya vi, ya entendí, ya entendí. Top chat live chat. Ahí estás listo. Gracias, gracias, gracias Cali. Gracias Cali por dejar tu abrazo financiero para eso. Dice Juan Juan, vamos a tener brazos de tiranos. Abrio. Pues lo dirías raro, pero bueno. Y dice Ulises López Madran, la palabra teoría está mal entendido. Eso es parte del problema. Anda, eso puede ser, eso puede ser. Manuel García dice que bueno, el idioma comienzo por adaptar los fenómenos a la comunicación. Luz Inuit tienen como 20 palabras para la nieve. Ándale, exacto. Este eso, eso puede ser un tema a considerar. Entonces decidí darme una miradita por cuáles son las cosas que se supone que estamos esperando que van a ser como van a generar como los a los humanos del futuro. Espero que eso se explique bien. Es como que me entré a dar un clavadito en. Ok, entonces cómo van? Cómo va el patrón de este? Sí, quiero verlo de desarrollo del humano que viene un pequeño paréntesis. Fran deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Y dice hola, Lizbeth, soy programa por su culpa. Es que chingón. Emilia dice en ese caso, qué pasaría si una chica se le quiere imponerse en una tradición de la familia bailarina, si en realidad es un chico y no le gusta el ballet. Aquí el doble problema, la cadena de la familia se rompería. Sí, justo, justo debe ser, debe ser. Hay muchos factores que también pueden romper esta selección evolutiva. Si lo quieres ver así y mira, también es como esto va a sonar súper cool porque estoy comparando bailarines con razas de perros, güey, pero es que así es como llegamos al Pug desde el lobo, no seleccionando perros específicos desde sus camadas. Entonces imagínate lo que ha de ser para una familia tener solamente un hijo y que se dijo en fin o en clase no hay que decidan no tener hijos. Esas cosas no Cristian Rodríguez de un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice que espera verme en el Pride de la Ciudad de México. Ahí voy a estar, ahí voy a estar, voy a estar duiteando piñas, piñas para todos ustedes que están apoyando. Luis R. Murillo dice que música en Medi chingón. Dice J. Santiago no hay evidencia más grande la evolución en tiempo real que lo que sucede en el ambiente microbiano. Anda exacto. Eso también pasa y es considerar que cómo puede alguien decir que esto no sucede, pero además es ver para dónde vamos, es para dónde me parece espectacular porque mucho de el para dónde vamos está muy atado con cómo vivimos lo LGBT. Les voy a decir algo que yo creo que lo he mencionado mil y un veces, pero puede, puede que esto vuelva a ser, no sé, nuevo para algunos. Yo soy trans ahorita. No mames, voy a ofreceres. Qué pedo? Yo soy trans, pero parte de mi transición o yo creo que la gran mayoría de mi transición, pues sí, está atado a este tema de disforia, pero también me gustaría no más dejar en claro que parte de mi transición es porque yo me considero una persona trans humana. Me explico yo. Yo busco transicionar para declarar hegemonía sobre mi cuerpo, tanto así como una persona que se tatúa muchísimo, modifica absolutamente todo lo que sea modificable y o una persona que hace mucho ejercicio o una persona que básicamente dice, güey, yo te controlo cuerpo y tú no me controlas a mí. Para mí eso, para mí eso es muy importante. Entonces yo sé que yo sé que el tema de género está presente, pero mi transición está más atada al tema de güey, es que yo quiero modificar mi cuerpo y hay muchas cosas que podrían ir atado con eso. Jordán dice que si pienso tener hijos, pues tengo esperma congelada, pero por ahorita no es tema a locomotora. Dice yo hago ballet porque es un ejercicio chévere, me sirve mi carrera y comodio a los chavos que son delgados y logran súper mega fácil las posiciones porque me cuesta un chingo. Además que tú piensale a lo que hay una cantidad de exposiciones que se diseñaron para esas personas justo delgados y no sé que es una lástima porque el ballet está heteronormado. Siempre me ha asombrado cómo hay en ballet, por ejemplo, supuestos giros o supuestos pasos de hombre y supuestos pasos de mujer y les dicen a las mujeres, tú nunca vas a poder hacer esas cosas. No mames, güey, eso según quién? Güey, claro que tú lo sea. Una mujer bien podría hacer todo eso y si no, hasta podría modificar su cuerpo para poderlo. Si me explico, es como que no mames. En fin, dice Cris Aldama, la teoría de la evolución tiene el mismo peso que la teoría de la gravedad. Sí, bueno, el tema de la teoría de la gravedad es que también son de las cosas que se explica muy raro en la cultura popular porque se dice que hay una fuerza de gravedad cuando la realidad es que la gravedad es básicamente el espacio tiempo doblándose en un sentido y las cosas cayendo hacia donde están, donde tienen menor potencial de energía. Pero eso es otro tema. En fin, dice acerca el caso de Judith Polgarido de Natalia Lafourcade. Desde que nacieron ya los padres, crearon una vida en una disciplina específica, donde ellos ya eran relativamente destacados. Exacto. Ale Arce dice que los avances relativos de la especie humana pueden influir positivamente a la trans especiación. Sí, estoy. Es que llegamos a un momento muy especial en nuestra formación como especie, como seres humanos, porque ahora podemos declarar total control y hegemonía sobre nuestras condiciones de nacimiento. Yo soy trans porque yo puedo cambiar mi cuerpo, incluido mi género. Si el género, si el ser mujer fuera o en mi caso el ser hombre fuera una enfermedad, pues lo curamos. Me explico. No, nació con una enfermedad congénita que se llama hombre y pues ya, ya la curamos. Chingón. Listo, perfecto. Con su medicina. Entonces eso, eso va a pasar. Y ahorita estamos modificando el género porque podemos y nos queda fácil y relativamente barato, pero prepárense para la gente que va a comenzar a modificar cosas más locas. Pero dejando eso guardado en un cajoncito aquí de lado, cuáles son las cosas que definitivamente van a cambiar, que sabemos o que ahí va por ahí va el patrón. Pues lo primero es esto es un patrón real. Cada vez estamos haciendo más uso de nuestros dedos y entonces hay gente que no es broma, está desarrollando lo que se llama aracno, dactilia. Vamos a decir esto en español se llama aracno, dactilia, que básicamente es gente con los dedos muy largos. Le llaman dedos de araña, una anomalía orgánica por los cuales los dedos de las manos y pies son anormalmente largos y delgados asemejándose a las patas de una araña. Y esto es como un patrón muy común. Mucha gente está desarrollando esto. Digo, ubican que no sé si hay gatos que son polidáctiles, que por ejemplo tienen este como se llama opposable thumbs. O sea, podrían cerrar la manita y agarrar cosas. Tienen muchos dedos también. Pues bueno, nosotros como humanos estamos desarrollando dedos muy largos. Fran dice lee a Kali. Ok, 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 ok. Gracias, gracias. Fran. Donde está Kali? Dice qué cosas tengo que aprender para tener mi interés, para tener mi interés. Tienes mi interés porque estás en el chat de que hablas. Dice Pedro Mercury, la voz que hace. toma eso, vale heteronormado. Bueno, con el, con el caveat que la bogue es una vieja que está haciendo ballet. Entonces también, no? Pero bueno, pero sí, sí. Es más, como me gustaría ver ballet donde los hombres hacen los roles de la mujer, o sea, tú, tú, etcétera, no? Y las mujeres hacen los roles del hombre y seguro sería espectacular de ver formal, formal. Me explico nada del show del ballet inversa o alguna locura. No formal es simplemente que una vieja hizo las partes del hombre y un hombre hizo las partes de la mujer. La chingada, no? En fin, dice ni fel que eso de la aracnotactilia se le llama como dedos de pianista. Dice doctor Joseph de todo un poco. Hablando de salud, yo no sabía que tener una excelente higiene bucal previene enfermedades letales como un paro cardíaco y parásitos. Ándale, estás, estás, estás bendiciendo algo acerca de mi higiene? Mentiras. Creo que quizás uno de los casos más divertidos en el tema de el desarrollo de cuerpo es lo que pasó con Michael Phelps. Michael Phelps es este atleta olímpico que es famoso por su rarísimo cuerpo, porque Michael Phelps tiene un cuerpo que le ayuda, ayuda mucho a ser esta persona tan, tan pinches buena para nadar. Por ejemplo, tiene un torso de el equivalente de una persona muy alta, pero luego las piernas no son tan largas y luego el güey es súper patón y tiene las manos inmensas. Y para rematar, tiene un manejo diferente de como del cansancio en los músculos. Entonces Michael Phelps es un caso espectacular de ver porque es una persona que básicamente de cierto modo nació, nació para ser este pues para nadar y eso eso todavía está súper presente. Pero ustedes piensan que a esta persona no se le considera tanto caso de estudio como para ver si deberíamos reproducir ese hombre un poco más. No, Kali dice interés más personal, románticos y no me estoy siempre quise salir contigo. Me hice saliendo de la clínica Condesa. Pues búscame en Twitter, Kali, búscame en Twitter y hablamos desde ahí. Dice Oscar Valencia, estás emocionado por Pokémon en el switch? Sería súper bonito. Ángel se les dice Magic Fingers. Sanda dice Nifel parte de las. Exacto. Sí, dice Meme Grocero en Instagram. Hay chicos gay entrenadores de bailarinas que imitan a la perfección movimientos en danza urbana femeninos y se pertenece una propia. No, justo. El tema es ya, ya logramos transgredir al género. Quien no acepte eso está de cierto modo negando, negando el equivalente a porque miren qué más que otras piensan ustedes? Qué otras condiciones de nacimiento logramos atravesar sin problema? Pues tenemos ropa, entonces claramente ya logramos transgredir el tema de temperaturas, es porque también tenemos cómo hacer espacios climatizados. Además que se mueven, tenemos coches, podemos cambiar nuestro look de modos drásticos y extremos. Podemos ser casi, casi que enteramente transraciales. Hay gente que cambia su tono de piel y hay gente que cambia su nacionalidad. Y eso es parte del ser transracial. Entonces de muchos casos logramos mimetizar o acercarnos o adoptar desde lo identitario, lo cual debería de ser lo único que se necesita para que sea válido otra nacionalidad, raza y de cierto modo casi casi que especie. Entonces lo que viene es cierto, tomo también la trans especialidad con eso dice José Benito Muñoz, Yanis Marcha en el tacones es hermoso. Exacto. Estamos transgrediendo el género y eso es algo que vale la pena tener presente. Dice en el castigo que por culpa mía comenzó el porno trans y le gustó. Pues lo siento, Daniel, que te digo es que las mujeres trans somos personas bonitas, no dice. En mi idea, hace un tiempo investigó un poco de eso, me sorprendió al saber que muchos bailarines de ballet se interesaron en dicha disciplina, únicamente por los pasos femeninos. Sin embargo, después de empezar a bailar, le agarraron mucho cariño a sus pasos de chico. Y la pregunta es quién dijo quién dijo. A ver, voy a este ejemplo. Yo sé que lo usó un chingo, pero crossfit female champion. No, porque el cuento es no más que las mujeres no tienen el cuerpo ni la fuerza para hacer pasos de hombre. Ah, bueno, ok, pues vamos a ver mujeres que modifican su cuerpo para poder llevar peso, para poder hacer fondo, para poder hacer aguante, levante, pesa, no sé qué. Lo siento, pero si tenemos esta capacidad de modificar cualquier cuerpo para que tenga este tipo de, no de formas y demás sin importar y sobrepasando los estereotipos de cómo debería de ser la belleza masculina y femenina, pues lo siento. A mí no hay quien me diga que no hay cosas que las mujeres, o sea, que las cosas de las mujeres no las pueden hacer. No es como de no mames, perdón, pero ya tenemos la tecnología para rebasar cualquier estándar que existía cuando se crearon las reglas de que el ballet tiene que ser así para hombres y así para mujeres. Fin. Dice Jordan, considera la selección de razas como evolución. totalmente. Y es que perdón, es que es evolución forzada. Si no quieres ver, no es selección natural, a menos que consideremos el proceso natural de tener la capacidad de hacer selección forzada como selección natural. Pero eso es ya alejémonos un poquito de eso. David Mackey ya dice, güey, cómo luchar contra la superación del género y su transgresión en la sociedad exageradamente. A cómo luchar contra la superación del género y su transgresión en la sociedad exageradamente conservada como la Colombia. Te digo algo, David, Colombia es de los raros lugares del mundo donde hay más mujeres presidentas o empresarias que hombres. 51 por ciento, una cosa así en Colombia. De ahí donde lo ves, no hay tanto problema con el estereotipo de las mujeres sumisas, pero bueno. Y yo creo que prueba de eso es que en Colombia, cuando yo me crié en Colombia, todas las mujeres eran ingenieras, músicas, todas las ingenieras, todas las mujeres usaban su título en femenino. Cuando llegué a México es que comencé a escuchar todo este como bullshit de hola, soy ingeniero. Y yo así de no mames, ingeniero. No, o sea, qué pasa? No, no, no. Yo no digo que soy ingeniera porque eso es inferior al ingeniero. Y yo no mames. En fin, en fin, que le dice dejar eso. Espero le hagas este igual hace unos 12 mil años. Habían homo neardentalensis, homo sapiens conviviendo, pero parece que exterminamos a esa gran parte. Es si eso es verdad, es verdad que le búscame en Twitter y hablamos en Twitter y ahí lo tomamos. No te preocupes. Meme grosero dice si quiero transicionar de personaje de ficción a humano, pues podrías tú decir que hay varios raperos que son personajes de ficción. Me explico el tema es la tecnología existe capaz y el proceso de el capital necesario para hacerlo ahorita es alto, pero de que puedes tener súper prometo que hay personas que son personajes vivientes y eso a mí o sea olvidar. En fin, qué más? Qué más está pasando? Bueno, otra cosa que va a cambiar en nuestro como en nuestra como evolución es que vamos a ser más altos, vamos a ser más altos. Es un patrón mundial. La verdad es que hay un buen de cosas que entender de este tipo de análisis, porque a la larga, a la supra larga, la verdad es que no hemos no hemos crecido tanto como nos hemos vuelto más chaparros, como hemos vuelto a crecer, como nos hemos vuelto a chaparros. Pero la verdad es que en muchos lugares sí, definitivamente sí somos personas más altas ahora que lo que pasaba hace no muchos años. Y eso está totalmente atado a ingreso de nutrientes y acceso a ciertos tipos de comida. Además ahora de hecho tenemos problemas de obesidad, no? Pero por ejemplo en México la estatura de los mexicanos aumentó 13 centímetros en los últimos 100 años. Esto todavía deja un chingo de cosas así súper pendientes, porque luego esto es estas medidas toman a hombres y mujeres, pero como ya transgredimos el género con todo perdón, pero yo mido 1 90 sin tacones y eso quiere decir que en las estadísticas de la altura de las mujeres yo voy a figurar dentro de mujeres. Entonces tienen que tener en cuenta que ahora que logra, ahora que hay leyes de cambio de resignación sexo genérica en documentos, habrá quien mueva esa estadística en un sentido y en otro. Y pues ni modo, así son las cosas. Pero por ahora, como está, podríamos asumir que aquí estamos hablando de mujeres cis género y de hombres cis género. Los hombres mexicanos fueron los que más creció en la región de Latinoamérica para pasar del lugar 184 al lugar 124. Y dicen que la estatura en 1914, la estatura por medio del hombre era de 156 centímetros y ahora están 169 centímetros. Yo me divierto mucho con el tema altura porque a cualquier persona que mida menos de un 80 le digo chaparro, pero eso es bullying. No es más, no es más. Dice Dale Caro, toma sus boletas y se va a Holanda. Exacto. Roja. Él pregunta que si mis aretes son piñas, son piñas, exacto, si son piñas. Dice Juan Pablo García, gimnastas que no tienen chichis porque les estorban. Al parecer los ejercicios del cuerpo modifica para no tener esa grasa. Exacto. Aníbal, yo joven conmigo 153 David Pan, que ya dice cómo crees que evoluciona la situación de la familia, es decir, un futuro. Cómo crees que serán las familias? Pues yo creo que a ver las familias divergentes están presentes desde hace mucho tiempo. Hay lo que quieras en literatura de familias que no eran papá, mamá, hijo y entonces de repente ahora resulta que es pánico. José Carranza dice perdón por llegar tarde, pero fue al mercado por piñas. Gracias, gracias por tu contribución. Contribución dice Cali interés más personal, románticos y no vistosos, sino que hablemos por Twitter. Cali dice y salió un rato eso que en danza un hombre a la economía y viceversa. Lo discutió con maestro de danza. Yo creo que es posible, pero tiene un punto la tradición, al menos en cuanto al fútbol. Sí, pero pues justo. Bueno, tú sabes que hablemos de danza contemporánea. El punto es si bien se vale escribir formalmente el español según la RAE, también se vale escribirlo informalmente. No es este cuento muy Pablo Picasso de aprende las reglas para romperlas como artista. Eso no es. Me parecería espectacular considerar que por qué hay que seguir manteniendo una dinámica de poder del hombre sobre la mujer y de enseñarle a la mujer que no puede solamente porque en algún momento, en alguna época las mujeres, la neta no desarrollaban esos cuerpos que hoy en día. Claro que pueden ser muy diferentes. En fin, dice Fran Lisbeth Judith quiere empezar un negocio LGBT. Ay, qué bonito, qué bonito eso. Sayluna dice si se contempla por dentro de la estadística, ahora que los resultados los vuelven inútiles, inexactos en lo que se quiere observar. No, claro que no, porque es que lo que lo que se acepta cuando se permiten leyes como la ley de resignación sexogenérica en documento es que si yo puedo ser mujer, pues con tu perdón, pero eso es es ahora estamos observando tanto a mujeres cis como mujeres trans fin fin. El cuento es eso es el que ya pudimos trans. Es como decir por qué tenemos que tener una división de alturas entre personas y las personas pueden. No sé, es como decir tenemos estamos midiendo la capacidad de aguante de frío entre la población con suéter o sin suéter. No en últimas ya transgredimos nuestra capacidad de retención de temperatura porque tenemos tecnología para eso. También transgredimos el género y es una realidad. Dice J Santiago Vélez edición génica para todos. Anda dice Roger Steymine 165 m chingón. Cali dice si unos humanos en otro planeta como Marte en los milenios podrían hacerse dos especies distintas. Exacto, exacto. Y vamos a hacer como los neandertalensis. Si eso es una realidad. Entonces hay que tener en cuenta otro par de como predicciones, cosas que están pasando. Vamos a tener ojos más grandes. Eso es nomás siguiendo el patrón de cómo nuestros ojos cada vez son más grandes. Hacemos más uso, dependemos más de ellos. Acá hay un Photoshop muy divertido donde dice cómo va a ser. Está muy divertido porque dice en millones de años y no tiene que ser en millones de años. Bien podemos ya modificar nuestro ADN para ver hasta dónde podemos llevar esto. Y se los prometo que algo va a suceder el tema de piel. También mucha gente dice que con el tiempo nos vamos a hacer. Vamos a promediar ser más oscuros. Yo insisto que lo que vamos a tener más bien es una diversidad ridícula en todo. O sea, cuando llegue el momento que tú la neta neta, si tengas esta ciencia para transcribir tu color de piel, entonces quizás están hablando de personas según se ven desde su nacimiento y eso no y eso. Dice Dinger, yo compré plantillas para ser más alto chingón, dice José Carranza que ya que están hablando de la selección artificial de la especie. Quizás Roberto Rellana dice no me gusta Twitter, pero hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo en Instagram. No contes, no uso muy poquito mi Instagram. Escríbeme en Twitter, te doy follow y hablamos por DMs. Lo mismo con Cali David Panqueva dice llevo unos dos años siguiendo el caso del doctor italiano que quería acabar con un trasplante de cabeza. Tienes conocimiento acerca de esto? Qué opinas del caso del trasplante de cabeza? No sabía que era italiano, no sabía que era bueno, en fin que trasplantar es que el caso es. Aquí está lo público, lo público de Popsi dice no, no, no fue, no fue exitoso el trasplante. Esto es un caso súper, 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 súper popular de algo que no necesariamente sucedió. El cuento fue un doctor salió a decir en, ella pudo hacer un trasplante de cabezas. Básicamente lo que hizo es tomó cabeza a la puso en cuerpo de persona B, que podrías tú preguntar filosóficamente si lo que es lo que sucedió es que tomó cuerpo de B y lo puso en cabeza de A no entonces a quién le das la prioridad, la cabeza, el cuerpo, el caso y lo que encontró es que cómo puedes atar, por así decirlo, como del proceso nervioso de persona con el del cuerpo B dejando eso documentado. Si esa persona hubiera estado viva, no hubiera sobrevivido la ni siquiera el proceso de rechazo de órganos tanto como no hubiera sobrevivido el mero proceso de trasplante. Entonces pues fue un caso muy popular. Dice Polarice Goli dice Vito ya nos vamos a convertir en los aliens de las pelis. Puede que si dices ahí ya tenemos una diversidad ridícula prepárate para más, prepárate para más. Piensa es que piensa que vamos a tener diversidad diseñada. Entonces nuestra vida por fuera de lo digital va a simular como es dentro de lo digital con skins, con cambios de look repentinos con que una persona es niño. Hoy es niña mañana y luego pasado mañana vuelvo a ser niño. By the way, eso ya pasa. Eso se llama drag. Piensa tú que es como hacer como Ready Player One dentro de su Matrix, pero afuera algo así. No Fran dice no soy millonario, soy programador de Gerardo, gatito ni dice he notado que todos mis compañeros sin excepción son más altos que sus padres. Exacto. Eso eso es un súper, súper hecho y es que el cuento es como nosotros ahora estamos tomando control de nuestra evolución, porque eso eso yo creo que era un poquito lo que quería discutir. Se habla mucho de cómo ahorita las las olimpiadas especiales, los paralímpicos, los para olímpicos, quizás creo que es el término. Se ven como hay pobrecitas personas que tienen menos capacidad y le chingan, le chingan un chingo. Pero si se asoman, la verdad es verdad es que al revés. Quien no tenga prótesis va a ser quien está a la desventaja y les doy un ejemplo donde esto ya sucede. Es que mucho de lo que decimos de hoy vamos a modificar la raza en algún día. Algún día vamos a tener dispositivos que nos ayudan a pensar. Güey, ya los tenemos esta madre que estoy poniendo música de paso. Esto es una prótesis cerebral. Güey, esta madre es un dispositivo que nos permite pensar más y comunicarnos más. Tenemos telepatía para hablar con nuestros compañeros gracias al celular y piensen que eso es WhatsApp y es telepatía. Es cosa de magos en las historias y películas de hace no mucho. Y la única diferencia es que no está debajo de la piel. Entonces pensamos que es un dispositivo externo, pero casi casi que habrá quien si depende de su celular como parte de su extensión cerebral para poder pensar que necesita googlear todo lo que no. Y eso eso yo creo que hay que verlo. Yo lo veo como positivo, pero bueno, Uriel Torres dice en la mar en industrias cosméticos, textil como la conocemos. No, yo creo que la crecería. Mira, tú considera story si por algún motivo se vuelve socialmente aceptable y hasta deseable que los hombres usen maquillaje. De repente duplicas la industria de lo cosmético y ese es solo el maquillaje. Dice explotado que los papás de amigos son más chicos que él y yo anda dice Stephanie Giselle que flojera que todos fuéramos iguales. Vino en satura, color de cabello, peinado, ropa, no gracias, viva la diversidad. Eso va a pasar. Exacto. Dice Cami Asuna, soy LGBT, pero me da miedo decirle a mi familia que me recomiendas. Dile a un amigo, un tío, no te preocupes, la familia llegará, pero preocúpate en ti. Primero player 1 1 1 dice muchas veces pensado que con el tiempo acabaremos como los aliens de independencia y frágiles e inmunodeficientes, pero compensamos con mucho nivel tecnológico y la neta, neta, siempre y cuando tengamos de su uso dicha tecnología va a estar bien. Ahora, porque nos asusta eso es porque perdemos un poco de libre albedrío y si se va el celular, o sea, si Iron Man no tuviera traje, entonces ya no sería tan poderoso, no? Pues de cierto modo, sí, pero el cuento es tanto como dependemos del celular, dependemos de cosas que ni entendemos, güey, como la neta, neta, hay una cantidad ridícula de procesos dentro de nuestro cerebro que no sabemos por qué suceden, pero suceden y dependemos de eso. Dice Gabriel Ramírez, que mi abuela era más alto que yo, mido un 85. Mis abuelos tienen un tío de abuelos más altos que yo. Dice Lisbeth, quiero empezar a emprender con un negocio de venta sobre cosas LGBT que me recomiendas para poder empezar. Considera el Internet y la venta hacia la gente que vive en otros lugares que no están en la Ciudad de México. Hay una tienda aquí que se llama Rainbow Land, que vende todo tipo de cosas LGBT como esto y mucha gente a veces voy a Guadalajara y me dicen yo ni siquiera sé dónde comprar una bandera. Así de fácil es lo como toda. Me dice no entiendo cómo van a maquillarse. A mí me caga maquillarme. Tengo que aprender y me lo piden para mí. Pongo que te lo piden para tus exámenes. Qué raro de qué hablas en maquillaje. Es para mí es algo muy divertido, pero bueno, en fin dice Monserrat Cobarrugías pongo un piñatón a leerse y se considera que demasiada tecnología nos deshumaniza. No, yo creo al revés que nos estamos formando alrededor de esta nueva definición de lo que es el ser humano. Y ahora estamos definiendo entre nosotros en un modo colectivo lo que es nuestra humanidad, porque es que el tema es que tenemos control de tantas cosas, tantas cosas y así que volviendo al caso de cómo los las olimpiadas se especializan las olimpiadas y consideramos que estas son las mejores personas de la humanidad según su capacidad atlética y también las las olimpiadas especiales. Entonces resulta que las olimpiadas especiales de cierto modo se están convirtiendo lenta o rápidamente en olimpiadas transhumanistas y así que ustedes consideran que hay gente que ha hecho todo tipo de cosas para hoy, Dios mío, ha hecho todo tipo de cosas para. Vamos a doblarse porque no puse aquí las caretas olímpics perdón, una bandera, todo tipo de cosas para modificar y aumentarnos aún más. Esto es aquí está el video que les quería mostrar. Eso es un pequeño video de cómo han cambiado las olimpiadas de 1950 a hoy. Y hay un buen de cosas que discutir acerca de este video, porque como lo muestran, la verdad es que si muestran las personas haciendo cosas más espectaculares que como se habían hecho antes. No eso, eso yo creo que es importante de saber, pero madre mía, ahora justo no carga el video, pero pero si lo que lo que compro gracias YouTube por no colaborar, pero lo que compran acá es como la gente en los cincuentas hacía muy poquitas cosas y en los dos miles hace todo tipo de marometas altos piruetas y más. Y de hecho, que una persona como una persona que vamos a ver si aparece otro video, porque no quisiste colaborar este gif. Ya no, aquí está por lo menos el gif y cargo como una persona que estuviera compitiendo de una persona que estuviera compitiendo hoy no sería ni siquiera espectacular según los estándares de hoy. Ahora esto hay que tomarlo con un tantito granito de sal, porque el cuento es que mucho de esto está atado no a que el humano sea más capaz porque somos mejores humanos, sino porque tenemos más tecnología. Entiendas si tú pones a un ser humano, a un equivalente de Usain Bolt de los cincuentos a correr contra Usain Bolt. Hoy sus tiempos son más o menos similares, solamente Usain Bolt tiene todo tipo de tecnología para correr, para entrenar, para formarse. No es el caso es el humano. Si quieren verlo base, no necesariamente está siendo una persona tantas veces más espectacular, pero como tenemos acceso a tecnología, materiales y demás y sistemas de producción, si somos más. Entonces la diferencia es la tecnología y eso eso es algo que yo creo que vale la pena tener muy presente, porque eso es lo que nos estamos haciendo lo mismo con no es que seamos más capaces de trabajar más y ser hiper productivos, es que tenemos laptops y dice Raúl Beppe. Ahora sí, el futuro es hoy viejo. Dice Lisbeth que cuando vea Villahermosa hacer el stand hoy tengo que ir. Gabriel Rodríguez dice el futuro no existe ni feliz. Tuve que pedir una pulsera con los colores trans al gabacho porque aquí nadie la vende. Tú estás en el estado? No me acuerdo. Perdón, ni le dice. Hola, porque siempre está durmiendo porque le doy comida. Justo antes del show. Entonces así pasa. Dice cambias una que te recomiendo, que te recomiendo. Cambias una. Suele vetas de siempre, pero mi primera novia la tuve hace un año y duramos ocho meses hasta el día de hoy. Me da miedo decirle. Estamos todavía hablando de eso. Yo te recomiendo de nuevo considerar decirle a alguien que no sea tu mamá hasta que ella llegue el momento necesario de comunicar a tu mamá. Esto yo creería, creería que eso puede ser lo más importante, pero no te preocupes porque en que tienes en que una persona en tu familia externa, te está apoyando, te ayuda luego a romper y entregar la noticia. Dice dale caro, no es una contradicción. Tenemos tecnología para trabajar más eficientemente y trabajamos más horas. Sí, pues la verdad es que esto también es tratado como a los poderes mundiales. Está es que hacemos más. Eso, eso tienes toda la razón. No deberíamos de estar pasando la reviene. La verdad es que si la pasamos reviene, es muy raro porque así somos en que nos saciamos con menos, entonces pedimos más y entonces estamos creciendo. Yo creo que es parte de nuestro crecimiento. A ver, lo explico. Es como antes nos hubiera tomado seis meses hacer una canción, por así decirlo, porque estoy viendo mis guitarras, entonces me inspiro. Entonces digo seis meses grabarla, no sé qué. Hoy en día la sacamos en dos días. Entonces ahora quiero hacer diez canciones. Fin mi feliz en el Estado de México y los ciento mil en el Estado de México. Algo me dijo que estaba en banderas, pero bueno, hablemos en Twitter para eso y si no, el paseo a Rainbowland que está aquí lo consigues. En fin, dice mi velo, un bravo unos pesitos para apoyar a muchas gracias por tu abrazo financiero. Eric Ramos dice que me estoy preparando para aparecer o más bien ser al mismo tiempo hombre y mujer al mismo tiempo sin tratamiento hormonal y quirúrgico. Eso me parece espectacular. Eso me parece re bonito de considerar. En Axpro dice mi amigo, tiene problemas y no sabe qué hacer y se siente hecho de menos. Es bueno, trabaja en que se sienta por lo menos acompañado. Si es el tema, dice José Benito Muñoz. Acabas de salir del closet. Hanse trescientas o treinta y ocho personas y te amamos. Y claro, tienes toda la razón. Exacto. Alberto Langel dice no sentido que el futuro que pintaban las escadas pasadas ya es hoy. Sí, total, total. Eso, eso también hay que tenerlo muy presente. Ya lo hicimos, ya llegamos como a ese nivel de generación, porque luego, luego esto, a ver si este video sí le da por cargar. Me invierte mucho que alguien acuérdense que la ciencia ficción siempre impulsa la capacidad humana y esto. Esto es un video muy divertido y YouTube no quieres, no quieres furular porque te odio YouTube, pero esto fue el desarrollo de una persona. Si quieren más bien Google, lo Iron Man, la vida real, pero este es un personaje que decidió crear su propio traje de Iron Man. Esto no es cosplay, esto es investigación. Si quieren verlo de no sé si llama la aeronáutica, pero este es un güey que literal de viendo quién es Iron Man y cómo es, se ató cohetes a sus manos y ahí está volando. Y la neta si vuela y pues sí, que no es tan efectivo como Iron Man es otro tema, pero esto existe. Consideran que este dude vuela, vuela básicamente porque no quieres saber por qué estás aquí. Vamos a bajarte a 240 P a ver si con eso si cargas y todavía no me dice que lo diga. En fin, hoy es el día que YouTube no quiso colaborar, aunque está colaborando para el stream. Espero que eso pasó y tengo por aquí otro ejemplo también muy bonito y es esto. Esto me encanta. Y esto además que esto apareció en dig para los usuarios de diga qué pedo. Esta página todavía existe. No sabía. Esto es una persona que un canadiense transhumanista que hoy gracias a anunció canadiense transhumanista que básicamente se modificó mucho. Y si quieren verlo cierto, como esto es como una persona que está viviendo de modos este chucha chucha chachán. Eh, jorna Ross Fox. Ok, vamos a volverlo más bien y mostrarles imágenes de Ross Fox. Ross Fox. Si quieren verlo, esto es algo que mucha gente vería quizás como dentro del rubro del, eh, no sé, la capacidad del, eh, del modificarse como el tatuaje, no? Pero esto está haciendo muchas cosas más porque primero que todo ahí medio se alcanza a ver, pero tiene tatuaje en tinta invisible y tiene cuernos y, y él lo que quiere hacer es una persona así. Y como él hay muchos ojo es decir como resignificar el, pero yo sigo siendo humano. No es esto. Está dentro de mis capacidades y esto contó perdón, pero es algo que yo le hago a mi cuerpo porque yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo y entonces este pues esto es como que de cierto modo el cómo puedo vivir, no? Entonces, como les digo, el futuro, el futuro de cómo va a ser la gente, eh, por un lado va a ser ese tema de selección, pero yo creo que va a estar mucho, pero mucho más presente el tema de nuestra diversidad en nuestra, en que podamos adoptar más formas de modificarnos. Ok, dice David Javier, habiles años de estar en roja. Oli, Oli dice en las Rodríguez que crucería 30, todas que se movieran. Pues bueno, bien podríamos tener pantallas implantadas, no? Entonces eso también puede suceder. Eso no lo dejes fuera de lugar. Y entonces ahora resulta que todo tu brazo es una pantalla. La pregunta es si esa pantalla está debajo de tu piel, es tuya o es una pantalla? No, eso, eso, eso yo creo que es como lo más importante a considerar. Y la otra cosa que yo creo que vale la pena tener así como presente es como esto es nomás la puntita del desarrollo. Es ustedes prepárense al día que podamos implantarnos el celular y tener quizás, no sé, el sistema del chip visible para que le pongas una SIM y demás sea tuyo. Dice Sahara León, nos puedo modificar para desempeñar actividades artísticas como pintar o escribir. Sí, 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 la verdad es que sí. Fastest, eh, legless, un rober a ver, a ver si aquí está el video de esta persona. Aquí esto está espectacular. Ok, este es uno de los casos que yo muestro mucho cuando hablo de transhumanismo, pero yo creo que de nuevo es un caso súper, súper, súper especial. Y esta es la historia de chachachán. Como te llamas? Eh, para que está la plica con su nombre, eh, pero este personaje que estás se llama Blake y Libra. Ok, Blake, a ver, Blake y Blake básicamente es una persona que de nuevo no tiene piernas. Ok, entonces yo sé que lo mencionó mil y un veces, pero es considera que esta persona no tiene piernas y ustedes dirían, pues güey, entonces qué bueno que pueda todavía correr y demás, pero es que el güey no tiene piernas y sus tiempos son casi iguales, casi iguales que los de una persona que sí las tiene y que de paso es una persona siendo de las más rápidas del mundo. Entonces los tiempos de Usain Bolt y los tiempos de Blake Clipper son muy similares y este no tiene piernas y bien podría modificarse parte de unas piernas, no es así de fácil. Es más, ese dude piensen ustedes que les choca ser chaparros, pues ese dude puede decidir su altura en la mañana. Eso, eso es algo que yo creo que no tenemos muy presente a la hora de considerar el transhumanismo. Dice hace rato quién fue nuestro enemigo? Nuestro enemigo fue nadie más y nadie menos que el culero, el amarillo inoportuno quien nos maltrató los mates. Fue muy grosero. Fue cuando íbamos llegando a grabar, se puso así bien pinche punk y no gracias, no gracias, no gracias amarillo inoportuno. Ya ya sé cómo son tus cosas. En fin, dice la edicción de la tecnología me sorprendería cuando nos ayude a venir por defecto el apéndice, las muelas del juicio, el dedo pequeño del pie anda. Liz Jordan dice que vamos, llegué tarde, estaba cambiando las llaves del lavabo del baño. Dice Cali, una amiga en la facultad está haciendo una investigación para usar proteínas y obligar a crecer las células de los senos y no y hacer crecer los senos sin cirugía, no spam, no fake exacto. Entonces eso puede suceder. No eso, eso, eso solo quiero que lo tengan presente. Axpro dice yo creo que en lo personal todos tenemos derechos a ser libres, que nos acepten como somos. Sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo. Gerardo Gatitonia dice me duele hoy las cosas que vendrán al futuro y no estar ahí para vivirlas. No quisiera haber nacido 100 años después. Pues es que el tema es cuando si naces 100 años después vas a pensar wey, que vienen 100 años después y después lo que sí es tú piensas en esto. Si vamos a vivir hasta los 80 años, yo entonces estaría viviendo como hasta el 2050 y tantos. Falta un chingo, dos mil 60 y tantos quizás. Y eso es si la expectativa de vida no se mueve. Dice Raúl, me pregunto a les tendré nietos adolescentes transhumanistas. Lo más probable es que sí. Y el tema es dónde, dónde vamos a comenzar a llamarles transhumanistas? Porque es que hay algo muy yo creo que único de la discriminación hacia lo LGBT y es que y esto lo he platicado antes. Existe la gente que se autodenomina Odderkin. Ok, y Odderkin es una forma de aceptar y vivir lo transespecie. Esto lo he platicado en este show antes, pero son estos casos que dicen son esos casos que dicen hoy es que esta persona, la neta está loca, está loca, está loquísimo. No, 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 pero es gente que sí tiene una convicción real en que son personas de otra especie que están atrapados en el cuerpo de un humano. Y la pregunta es por qué esto se considera completamente anormal y diferente y ya adoptamos lo trans y lamenta el cuento lo que me divierte y por qué si por el porque siempre acabo hablando de esto y yo sé que ya lo había presentado varias veces en este show, pero quería no más volver a hablar de esto porque en una conferencia me dijeron qué es eso de la transespecie, es que hay gente que siente que no está en su especie correcta y el lenguaje que usan es exactamente igual que el de la gente trans. Entonces, por qué la gente trans y estas personas no? Y yo veo a muchas mujeres trans decir hoy no, esa gente está o se están loquitos o sea qué pedo con esa banda? No, 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 y demuestran la misma falta de empatía que la gente sí es muestra contra la gente trans. Así que veo mucho el tema de la discriminación como algo presente en el futuro. O sea, eso es lo que yo quería platicar. Es yo creo que en que vamos moviendo la aceptación de la modificación del cuerpo. Igual el filo, digamos que lo que está en beta, lo que todavía no se puede hacer, lo que todavía no tenemos tanto acceso, eso es lo que se va a discriminar. Así tú seas una persona modificada, porque llegan un momento donde será totalmente normal y aceptado que una persona sea trans desde la escuela, desde el nacimiento, porque el género es algo que así no sabes que es que nació hombre y queríamos una chiste. Fuimos al doctor y el doctor la resignó y ya no es así, así. Y esas personas se sentirán de cierto modo empoderadas porque no van a sentir complicación porque su transición sí fue aceptada, pero sí puede que discriminen a los demás. Y eso yo creo que es algo que vamos a tener que trabajar. Dice la locomotoración atleta olímpico, bailarín ruso, atrapado en un cuerpo mexicano promedio con pocas posibilidades de movimiento, alto porcentaje de grasa corporal. Pues hay una solución para eso. Lalo que se llama el gym. Y así dice Noel que fui a limpiar uno de los gatis. Olí. Ay, si estás acá, dice Sasha del arte. Solo espero que el día en que puedas una cabeza en un frasco como el futuro ama. La neta, la neta a llegar a algún momento donde se pueda desconectar, llegar a un momento donde quizás nuestra próxima existencia es dentro de un sistema de software. Pero entonces el caso es miren para los que no me creen, el caso de lo de lo transespecie. Idolatramos personas transespecie, perdón, pero los superhéroes son Spider Man, Batman y personas que tienen alas como de un pájaro. Personas que tienen. Y esto va si mira si resulta que es fantasía humana desde hace miles de años poder tener cosas tan desarrolladas como los animales. Dice Salvador Manrique es básicamente y lo mencionas hace rato, son skins de avatar, otra especie, pero es cuestión de leer y entender esos términos exactos. Dice Jared Manuel, puedo equivocarme, pero creo que lo importante en esas situaciones es ser funcional, poder trabajar, mantenerte cosas así. Lo demás pues aquí yo creo que la definición de funcional es un poco compleja porque hay gente como hay gente que está dentro del espectro autista que se les consideran disfuncionales, pero siguen siendo personas y entonces disfuncional según quién no y quizás una medida diferente de funcionalidades si depende de otras personas para poder estar y existir versus que sea autónomo o autónoma. Eso podría ser una potencial diferencia, pero pero en últimas eso es algo que vamos a tener que negociar y estoy siendo súper cruel porque no debería ser así. Dice Uriel Torres cómo crees que esto va a parar porque el clasismo eso también es un hecho. Quien pueda pagar más tecnología va a poder hacer más, va a poder correr más, volar más andar más y hoy en día lo vemos porque mucho de esta tecnología ya existe. Si consideramos que mucha gente ya tiene coches más rápidos, porque los puede pagar. Alí González dice la que se exiga tú, el exacto hacia los que dice los reptilianos son o de aquí en la letra dice todo el mundo quiere ser mutante, pero cuando lo ve en la calle excluyen el caso y dice hoy llegó más tarde lo normal en que sección vamos de que hablamos. Hablamos de ciencia y el enemigo es el amarillo, el amarillo inoportuno, el amarillo inoportuno iba a llegar a tiempo, pero dijo que tenía que ir a ver a su familia y resulta que nos mintió, nos mintió porque no estaba viendo su familia, fue a ver a su exnovia y su exnovia que les digo es exnovia de mi hermana. Entonces pinche amarillo encima de todo inoportuno es todo mal, pinche y un pinche amarillo. Todo mal con ese amarillo dice José Olmedo. Tengo hambre, mejor voy a recomendar de por el recalentado de por el recalentado. Ni Roberto rellena dice los implantes son transhumanismo. Idolatramos cuerpos con mil implantes. Exacto, exacto. Esas mujeres no nacieron con esos búsqued fin. Quique Cuervo dice lo legal, los animales al menos en México siguen siendo un objeto en la ley y eso yo platicaba con la gente con la previa hace unos ayeres de esto y me decían interesante va a ser cuando los animales con asistencia tecnológica puedan tener capacidades que en últimas puedan ser funcionales para sociedad y por consecuencia pidan derechos humanos. No, eso interesante va a ser. Y de nuevo estamos usando ese término de funcionales que hay que renegociar un poquito. Dice y de paso la let's dice todo el mundo quiere ser mutante cuando lo en la calle excluyen y justo por eso es que me gusta más la historia de X-Men que la de Avengers, porque los X-Men son rechazados y es un poco más real. Carlos Rivera dice lo 90 es bien alta, soy bien alta y que André Quintanilla dice el futuro no muy lejano. Estaremos como en Black Mirror no sé que no se te olvide que Black Mirror y la Rosa de Guadalupe son básicamente la misma cosa. Asustémonos con algo que nos es común, no Black Mirror bien pudo haberse ido acerca de cómo no sé cómo tomamos el metro para ir al trabajo y el metro te puede asesinar. O sea, según si eres muy creativo, el metro te puede asesinar. Pues si güey me queda claro, pero güey lo tomo porque consideran ustedes la cantidad de cosas que hay dentro de Uber que llegó. Insisto que mis vecinos todos consumen un chingo de tamales a las 10 de la noche, pero consideran ustedes cuántas cosas hay dentro de Uber que se suman en lo que nuestros papás nos dijeron que no hiciéramos del Internet. No es recibirle un agua, un extraño, decirle un extraño donde vives, conseguirlo vía una app sin saber su nombre, subirse a su coche y encima de eso, aceptarle cualquier cosa que te ofrezca y luego de eso pagarle por Internet. No mames, güey. En fin, dice Gabriel Torres, tu color de pelo es tu mejor amigo. Gracias, dice Gonzalo. Vamos a terminar como en el Capitolio. Exacto. Ese es el futuro distópico futuro o puede ser no tan distópico que yo veo venir. Lo que sucede en Hunger Games, gente adoptando facciones de cambio de look que son muy extremos para nuestros estándares hoy, pero es que nuestros estándares de hoy son muy extremos para alguien de hace 100 años. Entonces que no se les olvide eso, pero lo que sí es no se va a desaparecer la discriminación porque siempre habrá un rubro de lo aceptado y alguien experimentando en cómo lo podemos llevar un poco más allá, un poco más allá. Miren, consideren que el momento que tengamos tecnología para de verdad poder cambiar nuestras piezas y estar en cuatro lugares a la vez. A ver, tenemos una inteligencia artificial que está hecha enteramente a base de mi comunicación. Entonces, en esencia yo creé una pequeña real clona de mí. Piensen ustedes Tony Stark cuando envía el traje y no es Tony, es una, es una llamada por Tony Skype Iron Man y el traje está hablando por él. Eso será aceptado, no será aceptado, pero eso implica que es la misma persona, no es la misma persona. Ese tipo de negociaciones van a pasar y no están tan lejos. Miki Craft dice mi punto de vista es que la homosexualidad nunca será aceptada. Los que están condenados a ir al infierno. Eso sí es cierto, pero respeto a los gris. Y pues lo bueno es que como no existe el infierno, Mickey, entonces pues no vamos a ir a ningún lugar. Pero bueno, la dibujante dice ojalá que el futuro sea como alter carbon, exacto, lo que hay chicanos consumen tamales, no que está avisando el amarillo a el amarillo. El amarillo es quien pide los tamales. Exacto. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Dice Yared Manuel Ramos Olivo. Yo me refería más a que puedes ser o sentirte como quieras, no siento que los problemas que si alguien que quiera ser gatito, entonces igual no va a tener que enfrentar sus responsabilidades. Pues hoy en día alguien puede no tener que enfrentar sus responsabilidades solo porque le hincha el huevo. Victoria Alejandra Rodríguez dice que el futuro de la concepción de los hijos en personas trans me parece espectacular y no solo en personas trans. A ver la tecnología que permite que las mujeres trans que son los trasplantes de útero nos podamos embarazar también va a permitir a que las mujeres de 60, 70 años se puedan embarazar en potencia, a que muchas mujeres estériles se puedan embarazar, a que muchos hombres carguen el bebé. O sea, piensen en eso. Hombres cisgénero sin ser trans son quienes se embarazan. Entonces prepárense por una sociedad donde se voltean y le dicen sabes que que ten tú el bebé Carlos y yo voy a chambear o lo que sea. Me explico eso va a pasar y puede suceder en nuestra vida. Sara León dice casualidad sabe la fecha de lanzamiento de las sofas dos. No, no tengo la mínima idea, pero mañana vamos a hablar. Saíl Luna dice la discriminación no siempre es mala por sí. Un ejemplo es que somos discriminadores de la a la hora de elegir parejas sexuales y también hay que tener cuidado porque esa discriminación es, es acerca del que erotizas. Me explico sobre eso. No hay tanto control. O sea, yo por más que quiera no le puedo hacer a mi cuerpo sepan sexual y lo digo porque lo he intentado, lo he intentado y resulta que mi cuerpo es este me obliga. Ahora capaz algún día tendremos como transgredir. Sería raro y rudo. Y si Gabriel se siente mejor en el sofá, me gusta más estar acá, pero me gustan las sillas. Entonces igual discutimos eso después. Quería hacer experimento y ahí vemos dice que dice Dacaro Pesano, no usen tanta mayúscula exacto, dice Dale Caro walking dead. Puede ser la evolución humana, pero nos da miedo y los matan solo porque los muertes y se comen a todos. Pues hay un imán de pláticas que tener en cuanto a eso, no es a fin de que es ser y que no es no ser. Ahora hay otra cosa que yo había platicado en ese show y le quiero dar con un poquito de seguimiento también que está investigando. Es que no se ubica que existe, existe esta tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es una tecnología de edición genética que se usa mucho. Por eso el punto es ya tenemos cómo hacer reescritura genética. O sea, sí, sí podríamos diseñar bebés. Ahora el cuento es no sabemos exactamente cuál es la combinación de genes a editar, lo cual implica que tendríamos que experimentar sobre yo quiero bebés con ojos color azul y de repente resulta que sale el güey con ojos color azul, pero incapaz de sentir frío. No sé, algo así. Me explico entonces. Wow, 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 se nos fue la mano. Y cómo le dices a un bebé? Es que perdón, es que te queríamos güero y azul. Y pues, pues por eso no tienes, no sé, empatía, no alguna cosa de ese corte. Claramente le rasgas un poquito a por qué deberías editar o no. Y el caso es que el año pasado en algún momento un ciberpunk muy loquito decidió hacerse una edición genética a sí mismo. Un güey dijo que yo tu madre yo me voy a editar y él literal agarró, se inyectó en vivo, en vivo con CRISPR para eliminarse una potencial, digamos que enfermedad que tiene raíz genética, que si mal no estoy salvo como inicios de Alzheimer o algo así que no tenía, no tenía, pero él decía si me lo puedo quitar, me lo puedo quitar. Y ahora ojo que cuando alguien hace una cosa así, tienen que entender que no solo es modificar al bebé que van a ser o a la persona al humano, porque cuando tú modificas tu código genético también modificas el de tus hijos. Entonces de ahora en adelante tú te responsabilizas como igual de cierto modo también lo harías. O sea, cuando eliges pareja también estás haciendo una forma de edición genética. Me explico, pero en el modificarte para cambiarte cosas así, de cierto modo tiene esa responsabilidad que te transgrede, no va más allá que tú. Dice chica, tú disfrutí eso de que el hombre se embarace me recordó el género de ya hoy omega ver, no chica lo está padre que chingón dice José Carranza. Qué pasa con la biótica con CRISPR? Exacto. El tema con CRISPR es este personaje que habló y presentó como su acceso a CRISPR habla luego, luego salió a pronunciarse un poquito porque el primo que todo como él está en la empresa que trabaja con CRISPR y con edición genética, como él lo hizo en vivo, pues ahora resulta que varios de sus empleados o amigos también lo están haciendo. Y entonces yo sin querer el güey hizo algo que igual yo creo que iba a acabar sucediendo, pero hizo algo que puede ser hasta misteriosamente peligroso y es que volvió como un cambio genético pop y chingón y chido. Llori 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 para las redes. Entonces ahora hay gente diciendo no manches. O sea, si tú te estás en vivo yo, porque no lo volvió cosa de streamers, güey ya no es suficiente hacer el reto del malvavisco. Ahora es el reto de la edición genética. Bueno, estoy exagerando, pero pero entonces él se pronunció a decir yo creo que fue un error hacerlo como lo hice. Quizás si y si hubiera podido hacer la edición y igual lo quería hacer porque es parte de mi desarrollo y algo que yo quería es que bueno, ya no está, pero no sé si esto hubiera sido para hacer así, que es raro. Dice Cali, qué opinas del control del estado? Ok, no me lo perdí. Dice dale claro. Si pones cosas un par de veces, no hay problemas y los pones 10 veces. Es spam. Exacto. Dice Manuel Román, edición genética con efectos secundarios desconocidos o algo así. Es posible, es posible que eso suceda, suceda. Dice Gabriel Torres tan fácil es cambiar los genes. Es que el tema es que hoy en día, si hoy en día CRISPR es una tecnología que nos permite hacer edición genética y gracias a CRISPR es que estamos en una cantidad de cosas raras y complejas y difíciles. Lo que la locura en ese tipo de locura básicamente donde está la gran mayoría de investigación en esto ahorita es ver, tratar de identificar que tenemos el genoma que hace que en humanos en una cantidad de especies y entonces ahora ya podemos hacer especies diseñadas para X, Y o Z y eso es raro y complejo y difícil de entender. Hay casos de muestras que se usan para la para el enseñar, para el análisis, para el proceso de lo que tiene que ver con lo genético, que la muestra, como tú puedes replicar el tejido, la muestra ya se ya existe en más células que la persona original que dio la muestra. Me explico es imagínate que sacan una muestra de tu piel y esa resulta que justo es la piel que están usando para enseñar acerca de la gente trans en yo no sé qué universidad y la han replicado tantas veces que ya hay más células de mi muestra que de mí. Y entonces, ¿quién soy yo? No dice David Pan que va a llegar el momento de los transplantes de cuerpo cabeza. ¿Qué opinas? Yo creo que es un poco más bien vamos a no tener un transplante de cuerpo y cabeza implica que alguien tiene que donar un cuerpo o una cabeza. Suena raro. Raúl Moya dice no vamos no tenía idea que existía eso ya existe en Uriel Torres. Y se supone que cuando uno elige a la pareja es porque el cuerpo sabe que tiene un buen set de genes para tu descendencia. Bueno, fíjate que mira, perdón, pero mi papá es Octavio Pastrana Pastrana y tengo me enteré que tengo un abuelo que también es Pastrana Pastrana. Entonces no sé si es que sepas más bien de suerte. No tengo cola de marrano. Es más, sería bonito tener cola de marrano, pero el caso dice esto tiene que ver con el gen del mal. No tengo la más mínima idea de qué hablas, pero bueno, eh, dice tierra zona, disculpa por la palabra en el infierno que usé con respeto. Dice Obed Galindo de que hablan. Hablamos de la edición genética. Rilka Xicaria se consumen tamales o están avisando al amarillo de que el show están dando. Es posible que sea eso. Quiero nomás también traer a luz que esto de lo que estoy platicando no solo afecta a los humanos. Y esto también es algo que yo creo que tenemos que tener muy presente. Y es que esto es una noticia súper triste, pero también estamos modificando nuestros animales para nuestras necesidades. Y esto es un problema súper pinches serio, porque a ver en el que primero que todo el tema de la extinción es real. Vean esto. Si el proceso de extinción y cómo viene, continúa en algún momento, no dentro de mucho vamos a perder. Y no es broma, elefantes, rinocerontes, jirafas, hipopótamos, bisontes, tigres y muchos otros animales, este mamíferos grandes. Y también estamos haciendo que la vaca sea el animal más grande del planeta. Perdón, el animal mamífero más grande del planeta. Entonces estamos comenzamos el show hablando de la gente vegana. Nomás les quiero mostrar algo que yo creo que va a ser un bonito debate para tener en algún momento. Y es que viene la comida creada en laboratorio. Entonces hay mucha gente que está tratando de crear carne sintética. Carne sintética implica que hacemos la carne in vitro, o sea literal en un proceso de laboratorio y entonces tomamos un tanto de tejido y lo crecemos y sale carne. Ok, lo bonito de esto es que tenemos entonces carne sin asesinar animales. Y entonces ahora le damos un golpe al cuento del proceso de la generación industrial de animales para solo por bien de su carne. Es más, dejamos de cierto modo consumir animales y lo quieren ver así, porque esta tecnología existe y lo único que falta hacer es hacerla lo suficientemente barata para que compita con el costo de criar un animal. Y luego asesinarlo para quedarse con su carne. Y esto me deja un chingo de dudas, porque de cierto modo también implica que podríamos crecer muchas otras cosas. Gabriel Torres dice después que no engorde me la como y se den castillo tiene años que no es el zoológico de Aragón. Anda, y ahora Stephen Trubel dice carne instantánea, pues más que instantánea, bueno, pues es carne crecida, no por lo menos dice ya que se inventen los replicadores. Anda exacto. Y dice Mago Suárez como ok ya como Oshka no es que ya la película no le dice un vegano se la puede chingar técnicamente. Bueno, es que hay muchos motivos por el cual se vive de modos veganos, pero uno de ellos es hacerle boicot a la industria del consumo de productos derivados de animales. Entonces, en este caso técnicamente le das, o sea, evitas el consumo de productos derivados de animales y yo veré alguna suerte de veganos que sí comen carne, pero tiene que ser carne sintética fin dice Manuel García suena a imprimir hamburguesas. Dice Gerardo gatito. Podríamos mezclar los dos anómalos genéticamente. Si puedo hacer un gatito cabra, no estaría más en mi vida. Pues la neta sí son mi pan y dice, pero por qué nos sorprende la manipulación de los animales y lo que hemos hecho a lo largo de la historia con nuestras mascotas, los perritos y exactos son exactamente eso. Voy. Nosotros también lo hemos hecho con nosotros. Si hay gente que genuinamente ha intentado de crear seres humanos superiores por medio de reproducción selectiva y es que luego hubo hasta una Segunda Guerra Mundial por eso y quizás una primera entre comillas. Raúl MP dice la industria de la carne es muy grande y muy poderosa políticamente hablando. Sí, y técnicamente también no debemos de tener coches eléctricos, pero ahí vienen. Frank dice de Miki Craft, te invito a que hagas el cambio de etnia. Anda, qué chingón. Eleven Place dice si fuese ilegal hacer algo en contra de la voluntad de alguien de forma explícita. En este caso, los fetes no tienen voluntad propia, así que estaría bien hacerles cambios genéticos. Rayos. Pues el tema ahí es a ver, consideramos cambios genéticos que podrían ser por el bien de un bebé, como por ejemplo, qué diría un eticista, un eticista, ser el término que una persona que trabaja en ética acerca de cambiarle el color de piel a un bebé, en una zona donde potencialmente va a vivir mucha discriminación. No mi respuesta para en ese caso es muy evidente de no lo hagas porque justo entonces estás normando. Pero entonces eso es lo que hace la gente cuando dice que quiere mejorar la especie, que es un término horrible. Pero qué tal si se trata de eliminarle los marcadores genéticos que pueden potencialmente desarrollarse en Alzheimer? Entonces lo estás curando de Alzheimer antes de tenerlo. Esto es complejo. Luego, si consideras el tema de las aseguradoras, imagínate una aseguradora mirando el código genético de mucha gente para luego decir es que sabes que, perdón, pero acá dice que tú tienes una predisposición de tal tipo de cáncer. Entonces yo no te voy a asegurar por cáncer porque bien te lo pudiste haber editado hace muchos años. No mames, no mames y se imprimieron burguesas boba esponja nos enseñó que las hamburguesas se hacen con amor o con magia ni con máquinas se hacen súper con máquina. No mames. Franz Navarro dice a propósito desde mayo, quien tiene una mamá que lo apoyó en su vida. La gente yo. Y así darle caro, dice carne de clones. Bueno, si los plátanos son clones, también puede haber carne clonada. Exacto. Gracias. Gabriel Torres dice mi mamí no me apoya, pero yo sí, No te preocupes que yo sí. Y pues eso quería hablar un poquito de por dónde van las cosas. Yo sé que ya hablaba de transhumanismos antes. Yo sé que es un tema un poquito recurrente, pero es que me gusta como observar por dónde van las cosas, porque estos ahorita es futurología, pero no me había sentado a pensar el cómo esto también le impacta a la gente LGBT, porque nosotros tenemos que tener, estamos quizás desarrollando un proceso de cambio y modificación de nuestras propias actitudes para permitir que nosotros vivamos en una sociedad que acepta las diferencias. Pero el momento que las diferencias se mueven de donde nosotros ya aceptamos, otra vez entramos a dinámicas de poder y ahora la gente que era previamente discriminada resulta que es quien está discriminando. Caso súper claro, los chicos gay que discriminan a las chicas trans y eso lo he visto y no lo he vivido, pero lo he visto y lo he escuchado y es porque justo como que no se nos enseña a trabajar en tener la mente de tal modo que tenemos que permitir que cosas mucho más allá de lo que nosotros tenemos anotado van a existir. Y si se habla en algún momento para que no se ve como si nos vamos a vivir a Marte y vamos a tener formas de cuerpos diferentes a huevo. Si nos vamos a vivir a un espacio donde estemos encerrados por mucho tiempo, se tenen cuerpos diferentes. Claro que sí. Y hoy en día nosotros somos muy diferentes de cómo era la generación de nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos explodice. Yo no sé nada de lo del video, pero me gusta apoyar y dar mi opinión chingón. Yuki Fran dice seguramente conllevaría una legislación tal como el aborto, donde se permitirían los cambios genéticos o en casos específicos, por ejemplo, riesgos para la salud y no en el campo estético. Y te lo súper prometo que alguien lo va a hacer para el campo estético, pero así prometidísimo. Iker André Quintanilla dice con tu taza que dice si yo soy mujer, se me ocurrió la grandiosidad de mandar a una taza que diga mamá soy trans y regalársela a mi madre. Exacto, exacto. Iba a decir que es trans de la artista. Has visto la película Cloud Atlas? Claro, por supuesto. Cloud Atlas es una muy bonita oda a la salida del clóset de la familia de las hermanas que hicieron de Matrix. En fin, perdón, pero técnicamente la historia de la salida de las hermanas Wachowski. Gracias, gracias cerebro por demorarte con eso. Dice la dibujante. Toda la tecnología que amenaza la industria ha sido desaparecida por las transnacionales. Recuerdas el auto de agua que el auto de agua eso suena como eso es como el avión de invisible de la mujer para mí. Perdón, 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 jale el cable. Las rodrigues, todos esos a veces son un paso más hacia la singularidad. No sé yo más que la singularidad. Yo creo que vamos a tener una situación donde vamos a vivir muchas personas con altísimos niveles de diversidad. Se teoriza que como que cada vez no te vamos a mezclar más y entonces se va a acabar. No la diversidad cada vez va a ser tantas veces más diverso que de nuevo va a ser un pedo más como en Hunger Games. Va a ser un tema más como Ready Player One dentro de la Matrix de Ready Player One que como no sé una monocultura y cosas así. Eso yo creo que dice dale caro Polaris bienvenida regreso. Si me regreso exacto dice Guadalupe. Quintero fue un gusto volver a verlo en vivo, pero yo me retiro besitos igual ya vamos a acabar dentro de poquito, pero no te preocupes. Dice Hamster y esto en el cine, pero ve la película de la película de la película. Perdón, perdón, perdón. Ariel Rosas dice cuerpos prostéticos. Anda, eso también puedes usar y luego considerar el mero hecho que a ver de nuevo, si yo estoy usando realidad virtual para estar en un lugar y un robot lo suficientemente convincente está donde yo debería de estar haciendo cosas por mí. Esto es una forma de transhumanismo, no dice estás a favor de páginas como Playground o Pictoline. Tengo todo el máximo cariño por Pictoline. Amo mucho el proyecto de Pictoline. No entiendo por qué no podría estar una a favor de algo así. Juan dice se podría decidir sobre el oficio del niño antes de nacer y modificarlo para ello. Sería horrible, pero sí. Y ya sucede. O sea, tú piensas que ni siquiera antes de que nazca, casan a los papás para que sean familias de arquitectos y cosas así. En fin, Santiago, por favor, suscríbanse a mi canal, por favor. Y así dice, dale, tengo una pregunta en la infancia. Después de qué momento pasamos a las singularidades más allá de la vida interiorizada? Ota es una pregunta súper compleja que seguramente no tiene respuesta limpia, pero en el tema de género se supone o se asume que el género lo tienen más o menos sólido e identificado para los seis entre seis y nueve. Y eso puede cambiar totalmente. Luis McClane dice que no existirá el término gay como ofensa, supuestamente y legalmente si hay discriminación se puede mandar. Ya habrá un cual dos mil treinta y cinco en el dos mil dieciocho a mí no me ofende que me digan que soy gay, pero bueno, dice molde perfecto o biohacking. Anda, dice Nath Rodríguez, habla del ciudadano sí, porque hay un ciudadano sí o de que una persona sea así. Bueno, hay un, hay un pequeño que es esto, es un paradigma filosófico quizás de si yo de repente comienzo, si mi brazo se pone malo, entonces lo reemplazo con otro brazo prostético y si mis dientes lo siento, me lo tuvieron que sacar y me lo reemplazan todos. Y si mis huesos por algún motivo están malitos, me lo recubren en adamantium ya quisiera. Y estas cosas, en qué momento dejo de ser yo si he sido completamente reemplazada? El ejemplo que usan es si yo tengo un coche y le reemplazo las llantas y luego le reemplazo las piezas de metal y luego reemplazo el volante y luego reemplazo la así y luego reemplazo el motor y luego reemplazo todo lo que hay adentro. Llegar un momento donde ya podrás decir fue es un coche nuevo o sigue siendo el mismo, no? Entonces algo así podrías considerar con el tema de una persona que viva de modo muy si dices ahora lo que se fue mató, se fue mató exacto por esta de está bien. Ya no hay mató, no hay mató, no hay mató. Dónde está mató? Ya lo voy a pasar por ahí atrás. Dice Fedecito, soy mucho más optimista sobre el futuro que chingón. Ya en el castillo es mi mamá ya vino por mí. Buenas noches, buenas noches. Dile a tu mamí que un abrazo es lo más tija que he dicho en la vida y dice Liz Jordan. Yo quiero que seamos LCL. Ay, no me pongan a hablar de Evangelion. Bueno, en fin, eso acerca del futuro, de cómo vamos a ser en el futuro y de quiénes somos. Para seguir un poquito con los temas, me gustaría nomás saltar, hablar acerca de los temas de vida, en este caso de lo LGBT, pero de vida. Sigan, sigan echándole cabeza a qué sienten ustedes con el tema de el cambio de nuestra propia humanidad. Tenemos con el tema de vida, lo LGBT. Quiero hablar de algo en particular que me saltó porque es que estaba viendo mucho justo este tema de México y me saltó algo muy. Esto quería preguntarles a ustedes. Es un post. No me odies. Perdón, es que yo sé que el nivel no es tan fan de México, pero esta es esta sección de red que me asomo de vez en cuando y me tope con este post que dicen querían si no tuviera la necesidad de trabajar y me quedé súper colgada con esta pregunta porque toda mi vida yo he pensado en hacer tantas pinches cosas, pero o sea, cucú mal, mal y de repente veo que la gente dice lo mismo que hago ahora, pero sin quedar, sin preocuparme, quedarme sin lana, güey, luego recorrer todos los municipios del país, del país, conocer a la gente, luego escribiría películas, historias, estando, fabricaría cerveza artesanal y luego compraría un rancho gigantesco, rescataría a todos los perros de la calle y me quedé como un que pensando administrar entidad no lucrativa y fomento a las artes. Me quedé pensando en es esto, es esto. Estoy mal en pensar que esto puede ser poco o es mucho o al revés o como que tu momento de que hoyo con esto y me gustaría extenderles a usted la pregunta de qué harían ustedes si tuvieran dinero, quizás no infinito, pero bueno, Roberto Rellana y se pensaba que Matú solo dormía. Matú no necesariamente siempre duerme. Mira, aquí está Matú para los que pregunten. gato saluda gato maulla. Hola, soy Matú y voy a seguir dando el show para nuestra miau presentación de hoy. Vamos a hablar acerca de qué harían ustedes si tuvieran catnip infinito. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Dice Gustavo Hernández que el primer es que veo que veo que Matú abandona temporalmente su cajón. Si no vamos a cambiar esto un poquito para tener la matuca apuntando a Matú. Así que para que vean que yo hago mi show sin zapatos, siempre los hago sin zapatos. En fin, dice Dale Caro Segría, desarrollan tecnología a nivel innovación, haciendo amigos y comunidades. Mira, Diane dice que crees que pasaría si una pareja gay de alguna letra LGBT en un futuro quisiera tener una hija. Sin embargo, el feto es masculino, le hacen la resignación dentro del útero para ser niña. Como tú comentas, bueno, no tiene que ser una pareja gay o LGBT. Te lo juro que hay gente que si tienen hijas, siguen procreando hasta que tengan un hijo y eso no mames. Y si pudieran haber cambiado a esos hijos, esas hijas anteriores a hijo, yo creo que lo harían y eso suena un poco horrible. Brim Bernal dice sería como Luisito comunica. Player One. Dice lo mismo que Bill Gates. Empezar a ayudar a la redistribución del capital en países de tercer mundo. Ay, yo pensaría algo así. Vivi Lima dice me encantó el tema de hoy. Saludos hermosa tía roja. Ay, gracias. Jugaría con mis hijos, pagaría sin preocuparme, tanto mis medicamentos de mucosa. Ay, anda. Ariel Rosas dice invertir en centros de investigación, extensión de vida y tecnología para mejorar los humanos. Exacto. Sería súper chingón. Ahora sí hacernos los verdaderos hombres araña y mujeres araña. Estas cosas. Yo no sé por qué quiero ser araña. Olvídenme. Sería más divertido ser gato y gata. Player One. Ah, ya dijiste. Dice Polaris. Abriría mi café y repostería y viajaría mucho. Gerardo Guadaliz. Catito dice dedicaría mi tiempo en aprender a programar y dedicar todo mi tiempo en hacer videojuegos. Victoria G dice. Respóndeme. Bueno, Cari dice haría un negocio arriesgándome más de lo normal, perfeccionando la técnica hasta hacer un nicho que ni existe. Qué bonito. Manuel García dice quizás me sentiría más tranquilo. Podría comprar cosas, aunque tendría un dilema moral de contaminación. Zombie Panic dice que lo haría Matú y lo regalaría a niños que quieren el amor de una mascota. Ay, es que ese Matú sí se merece mucho. Es un gato. Es que chiqueado no es palabra. Chiqueado no es palabra. Ahora a ver qué más hay por acá. Supongo que si no tuviera preocupación alguna me iría a conocer el mundo, no una forma lujosa, aunque así lo pudiera solventar. Literalmente viviría en bosques, en bosques, sobre todo los países nórdicos. Creo que incluso es que suena bonito también levantarme tarde. Por supuesto, dice el sueño de todos viajar. Dependiendo cuánto dinero tenga disponible, invertir en cosas de impacto social, si alguna cara tipo filosofía, música suena bonito ver que mucha gente está preocupada por el tema de impacto social. No, eso me antes solía ser buleable, no es de algo de esos mileniales. Solo se preocupan por el bien del mundo y no por trabajar. O sea, los pinches milenios de no mames, güey, qué chingón, porque se preocupen por el bien de los demás. Dice Roberto, generalmente puede estar en evolución para que busquemos transmutar. Buda González dice abrir un hack space y ser como el vato de Strange Parts. Sería espectacular y feliz. Dice si tuviera barrio infinito, les pagaría la vida a varios artistas para que pudieran dejar sus day jobs y pudieran producir todo el tiempo. Exacto. Cat. So dice supongo que en esa utopia el hombre se cansaría de ello y regresarían al principio. Fíjate que esto se lo platicaba a mi novia Noelia hace unos días o yo creo que ya semanas que alguien un día ya no me acuerdo quién fue. Me argumentó que y es un punto raro y me parece está válido de platicar, pero me argumentaba que de cierto modo la base del hombre es femenina, entiéndase tú masculinizas algo que nace o que se va formando desde lo que técnicamente es como una base femenina y ese es su argumento, no no es mío. Y entonces me dice que entonces el hombre es una suerte de anomalía que existe por encima de la mujer y por ende, por eso debemos de proteger al hombre y la formación del hombre, porque en el futuro la podríamos perder, pero tiene un punto más o más o más o menos válido y eso. Y eso me suena divertido de considerar. Bueno, el Roma dice me cargaría el activismo y si tengo tanto dinero, seguro sería poderoso, influyente o algo así. Dice Leidixel estoy hipnotizado con Matú. Yo también. Miren, 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 yo da consejos acerca de sabiduría o ahí les dejo otra un matunejo es un matunejo es un gato conejo y este gato como 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 es que sigo viva y no me estrangula en mi sueño. No lo sé. Yugi Fran dice no harías nada. La verdad, cuando tienes que trabajar todo te aperece y te vuelves como los gordos de Wally. Exacto. Eso puede también pasar. Bueno, uno de mis últimos temas que tengo para el día de hoy es algo que sucedió, una pequeña noticia que les quería compartir. También me preguntaron hoy al mero comenzar el show. Esto es el hashtag si es gay es amor. No sé si ustedes se dieron cuenta. Me lo están preguntando en Twitter, pero de repente apareció de la nada, de la nada. Si es gay es violador. Hashtag si es gay es violador y es más, vamos a hacer el horrible ejercicio de ver qué chingados está diciendo la gente dentro de si es violar que primero que todo es que yo, yo siempre me he puesto un poquito como en contra de tuitear para denunciar hashtags o como no es hoy este güey que teira dice puedes bloquear este hashtag es ofensivo y por favor hagan algo y tiene 12 retweets y 23 likes. Y el cuento es ese tweet impulsó impulsó el hashtag. Entonces yo siempre solía decir cuando actúan cosas así, lo último que deben de hacer es entrar y decir hoy sí, por favor, por favor no este no. O sea, es como no lo peleen, pero bueno, entras y dices qué pedo con todo esto y resulta que a la gente bonita no sé si esto fue un pepiteo o homosensual o fueron pepiteo y homosensual o como sea, pero el cuento es se les ocurre a hacer un hashtag competencia y miren yo llevo haciendo estrategia digital por mucho tiempo y nunca se me ha ocurrido hacer algo así. Eso es como me sentí hasta como wey que idiota que eres Ophelia, pero dice la tutis llegué tan tarde que pucha madre no pasa nada. Tutis el cuento es decidieron hacer esta competencia y mucha gente lo impulsó y era este si es gay es amor, si es gay es amor. Entonces no más para seguir con el ejercicio. Estas son las cosas que están dentro de si es gay es amor. La gente comenzó a postear fotos de amor LGBT y hay una cantidad de cosas requete bonitas acá de personas con las letras o con sus caras o con sus parejas o sus selfies y demás. Yo posteé también un par que seguro están por ahí perdidas. Puse unas fotos muy bonitas con Noe que se habían pasado por ahí antes en Instagram, pero pero bueno, esto esto sucedió y lo chingón es que esto resultó ser más movido que el hashtag de odio. Entonces eso me pareció espectacular. Este es el análisis de la gente bonita de lo que sigue donde toparon que soy homosensuales. Quien más movió el hashtag? Es muy evidente que en el análisis que ellos son quienes están, pero ahí se alcanza a ver Twitter, la tab lo movió y Ricardo Peralta está en Pepito, Chris Crispo y demás. Y entonces si ustedes estuvieron viendo este hashtag que chingón, qué bonito, pero pues me están preguntando oye qué pedo? Por qué estamos haciendo esto? Pues este es el motivo y está bonito que está bonito que sucedió. BD20 te dice el LGBT, el futuro tendrá un H heterosexual ya lo tiene en la A de aliado, pero pero igual y habrá algún modo de heterosexualismo que quita que valga la pena. En fin, hay que entender que porque existe el LGBT dicen y no conocía esto, el hashtag bonito. Y de hecho, si todavía tienen cosas que tuitear, pues tuitea en las usas, sigámoslo moviendo. No tiene por qué haber parado solo ese tipo de cosas. Rodrigo Vázquez dice Pepe le tuitió a Alex Orwey preguntando cómo podrían denunciar ese hashtag y para así mover Twitter a hacer que lo quitaron. Qué chingón. Cali dice, haría un estado de bienestar en México basado en el beneficio de los contribuyentes por centavo de impuesto, pero tomando que los contribuyentes les va mejor si los no contribuyentes bien mejor. Ok, la dibujante dice un día empecé a dibujar, luego me quedé sin trabajo, me fui con la liquidación a estudiar a alemán y luego seguí dibujando y luego puse mi escuela y pues así la dibujante en alemán. Uriel Torres dice el hombre indispensable si está desapareciendo el gen. Y bueno y eso porque acuérdate que también hay mujeres aquí muchas y estoy hablando de mujeres este naturalmente transgénero. Quizás son mujeres que tienen síndrome de sensibilidad androgénica, que tienen genética X, Y, pero pues igual son inscritas dentro de lo femenino mujeres y no procesan la testosterona. Y que eso eso que no? Pero bueno, eso es la otra noticia que les tenía para hoy y yo creo que con eso básicamente cierro todo lo que tengo a la sección de vida y lo LGBT y las cosas bonitas porque este show si lo logró va a cerrar en dos horas. Hashtag no lo voy a lograr, pero bueno, Ana Noriega dice claro que sí, son los heteros aliados aún es con nuestra última sección, la sección que llamo como chocar y yo pregúntale a Ofelia donde avientenme de sus preguntas, avientenme sus preguntas. Díganme qué piensan ustedes de la vida. Platiquemos así más relajado. Yo les quisiera preguntar les gusta más este como formato de set. Aquí luces el sillón y así a mí más o menos. Creo que la compu no se está enfriando bien aquí, entonces por eso es que no muestro los videos de YouTube, pero estoy especulando de igual y le sigo moviendo. Pero bueno, la tucis dice tiene la voz de casa. Tengo la voz de cansadas y un poquito también dice Raúl me pegó en sales hetero curiosidad y o sexualidad. Sí, andaré RCR dice baneame por favor. Ok, eso haré en dice. Cali sigue y también aplica a mujeres porque la L en LGBT. Bueno, es que son son. A ver, recuerda que dentro de lo identitario, si tú te lo adjudicas es no. Entonces yo quiero decir que soy gay y no lesbiana puedo, pero quiero decir que soy lesbiana y no gay. Y puedo no es ese es un tema de cómo me auto identifico con esas cosas y no es más que dice José Carranza porque Anita lava la tina, porque la tina de Anita merece lavar la lava su lavalier. Me dice que si te gusta el teatro me encanta. A cuenta que hago teatro o he hecho intentos de hacer teatro. Impro, entonces claro que me desvivo por el teatro con Noelia. Hemos ido a algún par de obras. Alguna hora favorita no sabría qué nombrar en ese caso. Pero 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 eso yo creo que también puede ser un tema de mi creatividad de la noche. Seguro se me ocurren diez cosas y no lo digo, pero siempre me he dicho que te gusta esto y ya hace nada. Estuvimos viendo muchos musicales, entonces también dice Fernanda Núñez. Bueno, pero prefiero el escritorio. Ok, Lizbeth Judis puede llegar a tener conversaciones contigo por Twitter. Si escríbeme por Twitter. Si no te contesto al momento es porque seguro estoy haciendo show en vivo, que es diferente. Antón Bravo dice cuando pensabas en el suicidio que te hubiera hecho cambiar de opinión antes de intentarlo. Yo creo que si alguien me hubiera dicho que lo trans era tan perdón la palabra, perdón, pero tan normal. Claro que no hubiera llegado hasta esos extremos. Yo cuando entré a la situación de pensar y vivir en lo que fue mi suicidio, que de paso cumplí mi cumpleaños de suicidio hace dos, tres, cuatro días en la mitad de lo que me alejó de como de un sentido de estos normales que yo no sabía que esto existía. Entonces yo entendía que tenía como digamos que identidad a identidad B Ophelia y no había como compaginar a con B. Eso era. Pero si alguien me hubiera dicho güey, calma, es lo más normal. Hay gente trans en el mundo, güey, este vas a ser tú, pero pues como chichis o lo que sea, pues hubiera hecho que chingón, güey. Y ya no lo hubiera hecho como tan drama tan muy horrorísimo. Pero es un pequeño paréntesis de GMSI Solidus. Deja un donativo. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. La let's dice necesitamos roja con público invitado. Ya sé, ya sé. Eso se volvió un poquito el stand up también, eh? Pero eso vamos a ver cómo lo logró aterrizar el que chican y yo creo que se fue al consejo de Alex Orwee. Pepe le preguntó que se podía hacer y creo que así como eso estás hablando del hashtag y qué chingona historia. Qué bonito, qué bonito saber que entre nosotros tenemos tanta capacidad de comunicación y somos tantas personas que hicimos que funcionara eso del hashtag. Eh? Dice Carole Andrade que artista arte clásico que es que sería YouTube si siguiera vivo. No, yo creo que Kurt Cobain sería youtuber, güey. Rosetta Calidaris deja un donativo de color azul. Muchas gracias, Rosetta. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Dice Noelia, yo tengo una mamá que me apoya en la vida LGBT. Qué chingón, qué bonito. Mi grosero dice que acercamiento puedes darme eso que hacer asexual. Hay asexuales hetero eróticos y que son homoeróticos. Sí, de hecho hay una persona en Twitter. Es más, te lo va a mostrar. Habla con ella. Hay muchas personas asexuales, hay muchas personas de la A aquí en el chat, pero, pero yo creo que la mejor guía o la problema es una persona divertida con quien platicar es N y es BT. Entonces N es esta persona en Twitter, arroba. Yo soy N es súper, súper, súper. Frentona con muchas cosas, pero habla, habla con habla con BT porque tiene muchas cosas que hablar acerca de la sexualidad y hay una cantidad de temas súper bonitos que te pueden interesar y se se ve mucha. Perdón, un pequeño paréntesis. Y el honorato deja un donativo. Muchas gracias por dejar tu abrazo financiero, pero bueno, viendo el tema de la sexualidad. Sí, claro que mucha gente asexual que se acuesta con sus parejas es asexual. No necesariamente quiere decir que no hay contacto. De hecho, hay muchos matices o hay como un gran espectro de la sexualidad. No hay gente que es gris sexual. Hay gente que es demisexual y es como según él, como tu cuerpo comienza a erotizar y cuando en qué momento. Y ahí te doy un ejemplo. Hay gente asexual que con tal de vivir en una como en un goce para su pareja. Claro que se acuestan con su pareja y hasta podría decir que la pasan bien, quizás no desde lo erótico, pero sí desde la actividad del sexo. Entonces eso como no, no, yo no sé si me podría identificar con la sexualidad, aunque sí admito que tengo la libido no por el piso, sino en el sótano porque bloqueó mi testosterona y no es broma. A veces literal se me olvida el tema. Entonces también yo creería que es mejor hablar con alguien que se haya identificado y que se presente y que se acepte y que se viva como abiertamente asexual para que lo practiques. Pero claro que si habrá personas que eroticen gente gay, pero aún así lo vivan de cierto modo que requiera que algo se cumpla y por ende hay un rubro de la sexualidad. Creo que estiré esa respuesta demasiado, pero espero que me haya dado a explicar. Roberto Rellana dice cuando es otro video con Pepito hoy. Hago tantas cosas que sí, que no con Pepito hablamos un chingo y hasta me da pena porque yo les he dado lugar en mi canal muy poquito y ellos muchas veces en su canal. Y entonces a mí no les miento que a veces me da hasta un poquito de pena como de estar así de oye, oye, me dejas de estar, me dejas de estar porque seguro todo el mundo les está pidiendo y yo los veo a ellos como mis colegas. Entonces no siempre siento que sea como un acceso fácil. No sé, me siento como que me gustaría a mí esto y hablo con ellos y WhatsApp y demás. Y tenemos muchas cosas que coordinamos y nos vemos en todos los eventos, pero si me da a veces un poquito como de no sé si quiero decirles que hagamos video juntos o no. Y además casi nunca hay tema tema porque es que Pepe y Teo manejan temas que son un tanto alejados de como yo los puedo manejar. Entonces no, no he sabido bien cómo tener ese acercamiento. Quizás más adelante hable bien con ellos, pero los quiero mucho. Su canal es espectacular. Ellos básicamente me inspiran un chingo y sé que hemos hecho cosas en conjunto. En su momento se le dieron sus clases a Charlie para que aprenda a hacer streams y vean como Pepito está haciendo streams y Charlie también. Y es de no mames, güey, qué chingón que eso me llena el corazón saber que están así de presentes, pero me siento que es me da pena preguntarles que si hacemos contenido juntos con todo y que me la paso muy bien con ellos. Entonces quizás más adelante no sé eso. Cuando logres guardemos eso en un cajón por ahora, pero pero alegremos mucho que Pepito siguen haciendo videos. No es bien. Pudieron haber parado en algún momento. En fin, dice Rikashica en el otro día que quieren un Pepito opinan con cada rato, cada rato quieren que me dé una pasada por allá y ellos siguen invitando gente. Y yo creo que está chingón también. Está bien que vean otras personas. Les prometo que les prometo que Pepito para mí son mi máxima en, en general de contenido LGBT y ojalá se mantenga así. Y yo sé que Ricardo viene con cosas súper bonitas dentro del rubro de la actuación. Entonces eso también va a pasar, pero pero no se preocupen, no se preocupen que ellos algo se nos va a ocurrir en algún momento y nos vamos a desquitar con eso. En fin. Y ahora Steven Trubel dice, creo que si retrocemos un poco la historia del movimiento de la comunidad LGBT inició con hombres gay, luego la lucha fue visibilizando otras identidades. Por eso el uso de la L. Exacto. No solo la L, sino que se fueron añadiendo más personas al colectivo. Mientras más letras existan, el acrónimo mejor. Ese chiste de LGBT X y Z invisibiliza un poco. La neta hubo gente que peleó mucho, mucho por incluir la I en el acrónimo y tengan en cuenta que la I está ahí como se usa como desde los 90. Entonces ya está ahí desde hace más de 20 años como para que alguien diga qué significó la I. Pues güey. López Gulliard, no? Y hay muchas letras. Creo que el otro día un acrónimo de 26 letras. Entonces mientras más letras añadan mejor, porque es que el cuento es por qué no? Porque existe la marcha de por qué le siguen diciendo marcha gay? Y si yo soy trans, o sea, yo no soy gay. Me explico, o sea, por qué le hice una marcha? Pues porque la marcha gay y la marcha trans nos estamos aliando como poblaciones para compartir ese día, para salir a pedir por nuestros derechos y nuestras cosas y demás. Entonces en el movimiento debemos de aceptar que hay muchas cosas que no son lo nuestro, pero que igual hay que apoyar, no? Y puede que ni nos guste, pero igual hay que apoyar porque van por más o menos por un camino similar y son de cierto modo nuestros aliados en que en que yo no soy intersexual, creo, pero si soy trans, soy aliada a la intersexualidad. Me explico tanto como nadie le dice a la gente heterosexual no vengas a la marcha al revés. Güey, dónde está? Dónde está la H de la marcha LGBT? Pues ahí güey, KL fin, no? En fin, dice Cali, no te doy envidia la voz de niña de Muñe, porque no entendí ese mami güey, no tiene voz de niña, qué les pasa? Y no, la neta me encanta mi voz, entonces cero me da envidia a la voz de niña de Muñe de tenerla, pero me cayó muy bien. Muñe, tengo su entrevista por publicar, creo que la va a publicar ya mañana. Johan Cadena dice mi opinión de certificarse como hombre o mujer es identificarse con ciertos estándares básicos de cada género. Creo que no hay necesidad identificarse, sino como humanos. No, yo creo que sí, porque piensa tú que las etiquetas es mejor tenerlas que no. Es mejor tener muchas etiquetas, güey, no porque alguien tenga problemas con que yo soy mujer. Ahora de repente hoy soy humana y pues habrá quien no se quiere identificar como humano. Entonces ahora qué hacemos? Y eso es un discurso que traigo desde hace mucho tiempo, pero habrá quien la neta, neta no quiera ser ni hombre ni mujer y eso también debe de ser válido. Es que el tema de las diversidades tenemos que permitir cosas que no necesariamente, nos gustan, pero hay que permitirlas. Pregunta Lisbeth que si algún día voy a Villahermosa. Ya he ido un par de veces y debería de volver. Tengo una ex de Villahermosa, entonces no hablo mucho de eso, pero dice Daniel Ayala hace un room tour. Debería hacer eso en un periscope o algo así, porque es como llevarme mi celular, pero sí y hablar de mis cosas y demás, no como que eso que hace rato hable de mis videojuegos y entonces tengo una cantidad más de videojuegos que para los que no saben, yo colecciono digo colecciones donde sí, porque no tengo muchos tampoco, pero colecciono consolas de juegos y videojuegos. Entonces ahí se alcanza a ver abajo un Xbox One, un 360, ahí se alcanza a ver un Sega Genesis, un Xbox, perdón, un Play 3, un Play 2. Ahí también está. Hay un Switch, no, no Switch, perdón, sino un Wii U. y arriba está el Super NES y el Dreamcast y pues bueno, en fin, esas cosas y pues allá con las luces ahí enfrente. Ahí es donde está el Switch, por si están preguntando. Eso es un Play con sus respectivos lentes de VR, porque ahorita hay este nuevo contenido de Star Trek en realidad virtual. Bueno, perdón, un pequeño paréntesis, Alejandro Ubaldo Villa dice que deja dinero para el café. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Dice la leche en términos generales representa el respeto y la inclusión de diferentes grupos. Un virtual boy. Tengo virtual boy. Exacto. Tengo virtual boy. Piñas, 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 piñas. Dice el movimiento trans, el movimiento LGBT inició con gente trans. Tu piña honesta. También, también el punto es somos un colectivo, somos muchas identidades. Yo creo que hay que abogar porque todos somos diferentes. Es más dentro de lo trans. Vean ustedes como antes existía una T y ya logramos convencer a la gente que hay tres T's way y ustedes piensan en, ¿cuántas T's le vamos a seguir añadiendo a eso? Porque si llega de la neta, la neta, si llega el día que tenemos que añadir a la gente trans especie a eso, va a ser LGBT T T T T T. Quizás, quizás el día que añadamos que qué más vamos a poder transgredir? No sé, wey, pues transnacional ya no es digno. No necesito un colectivo, pero pues igual, no? Entonces hay muchas cosas que muchas T's que va a estar ahí. Dice Cali, ¿cuánto controló la banderita trans? No recuerdo, pero la compré en Ray Boland. Entonces la tengo ahí. Dice Polarista que va a ir a Blizz con no manches. Qué cool, qué bonito. Uy, qué cool. Vas a tener una foto con Mercy. Sí, por favor. Luis Maclachis de serie en el tema de la diversidad sexual no existen etiquetas y que te supieron vivir en paz. No, no, yo sí quiero etiquetas. Bueno, yo soy orgullosamente trans, orgullosamente mujer, orgullosamente colombiana, orgullosamente mexicana y orgullosamente todas las pinches cosas que soy. Wey, entonces perdona la chingada. Yo estoy enamorada de mis etiquetas. Lo siento. Ahí dice que vienes a medio de las cam girls boys. Me parece algo súper futurista. Me parece espectacular que estas mujeres o chicos o esta gente esté haciendo uso de su webcam para hacer dinero dentro del sexo servicio sin tener contacto con la gente. Y eso yo digo eso. Wey, la cosa más futurista que hay. Dicimos en el Román también ven los transbordadores. Exacto. Gente que ahora quiere ser abordada. Mi fe dice añadir al donde los tamales. Exacto. Johan Cadena dice. En cambio, yo opino no tan a favor porque si es necesario las etiquetas en este momento para visibilizarse, pero encajar un género luego como encajar en cierto estereotipo. Bueno, pero es que mira, hay etiquetas que usas todos los días y te vale igual como mexicano, abuelo, estudiante, no es así. Tique chofer. No me explico. O sea, no sé. Hay en mil etiquetas que usas todos los días y te vale. Entonces más bien yo creo que lo que tienes es problemas con ciertas etiquetas y ahí es donde hay que hacer chamba. Claudio Martínez dice solo con tus explicaciones. Entendí la diversidad. Gracias. Hay muchas más. Yo acuérdate que soy. Yo parto la base de que yo no sé nada. Entonces por eso comparto lo que sé. Qué chorro artán. Me siento que piensas de las personas que son gay, pero no están tan involucradas dentro de la misma comunidad. Mira yo insisto que si eres abiertamente LGBT o sea si tú le dices a tus compañeros que eres gay, ya eres activista y ya yo no le pido más a la vida. Lo único que sí me da rabia y entiendo los motivos. Entonces me tengo que tragar mi orgullo en algunas situaciones. Es cuando lo niegan, no es cuando no yo yo trans. No, no, claro que no. Yo voy y por qué no? O sea, qué tiene de malo? Me explico. O sea, tú me estás haciendo, me estás diciendo a mí que yo, yo sí soy digna de decir que tú eres transito en ese tipo de cosas. Entonces no, no hay que ser activista, militante y entonces no hay que ser una persona estereotípicamente gay. Me rebasa un poquito la lógica de él. Vamos a pelear para que acepten a la gente estereotípicamente gay y ya que los aceptan, de repente todo el mundo o yo lo estereotipo, no, no, yo no, yo no, 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 Al revés, los estereotipos son también súper bonitos, güey. Perdón, pero nos parece lo más bonito una persona que es estereotípicamente rusa, no? Nos parece lo más bonito una persona que es estereotípicamente alemana y entonces yo creo que hace falta más bien un poquito de orgullo entre aceptar que se vale ser el estereotipo, se vale diferenciarse al estereotipo también y lo único que hay que quitar es que sean obligaciones. Entonces está muy chingón que la gente gay puede hacer gay de mil modos. Quiere decir que no hay un modo correcto de ser gay fin fin. Eso es todo. Pero si, si me choca, o sea, donde yo pinto la reina es me choca cuando niegan que son gay. Una cosa es no saber y estar saliendo el clóset contigo, pero otra cosa es ya de plano saberlo y negarlo porque siento yo que es cruel con la persona misma y es un ejemplo que yo uso muy repetidos cuando hablo de cómo, por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos y es mexicano no dice que es mexicano porque le da miedo a algo. Entonces niega que le gustan los tacos. Hace sentido y pobre persona porque vive con miedo de que en algún día lo vayan a sacar. En fin, yo creo que eso es un poco es un poco rudo. Entonces en eso me gustaría que más gente fuera abiertamente LGBT. Que sería mi clásico ejemplo? Es una línea que yo creo que me acaba tatuando. Pero qué sería de Guadalajara si toda la gente que dijera que es gay? Dejando eso ahí guardado de lado en un cajoncito. Ya me cansé de la muleta dejando eso de lado. Que ahora veo como la como la embellezco, no? Pero dejando eso de lado. No, no porque tú seas una persona homosexual. Tienes que vivir una vida militante gay, no? O sea, yo tengo mis banderas, pero claro que no espero que todos mis amigos tengan banderas. Yo la tengo tatuada, entonces yo no espero que eso pase. En fin, no, no dice estamos hablando del autismo. Entonces qué ching, qué bonito. Ojalá salga algo bonito. Esa plática dice Javier, es hora de encontrar info sobre LGBT y actualizaciones. Necesitas saber la versión, el versionamiento de la gente LGBT. Este ahí sabes que con la pre tiene un buen de definiciones bonitas. Yo tengo un video que en mi canal de diagnosis que se llama y el acrónimo, donde trate de hacer ejercicio de vamos a levantar todas las letras posibles. Vemos el acrónimo más completo en la existencia de los acrónimos y ahí está. No dale caro. Dice LGBT 4.0. Esa es la actualización. Dice Ignacio Castro, no hay muy estereotípica, estereotípicamente ser uno mismo. Claro, claro que sí, pero súper claro que sí. Gabriel Benítez Molina dice todos sus cajones a reventar. Güey, 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 Chávez dice. Traté de ver el stream por Twitch. No he podido desde que abrí la cuenta. Me dice que en el ruino, pero alguien más tarde, alguien sabe qué onda. No, pero qué bueno que hay YouTube también para eso. Eduardo Márez dice, dicen que a los heteros en Guadalajara se les llama turistas. Alberto dice que empieza con velocidad muy pequeña y que la comunidad está dividida por problemas sentimentales. Eventualmente tienen que enfrentar la realidad, no, entonces no sé, me causa un poco de desgaste que la gente se divida por estas cosas, pero ya dice Luis Maclach, ese video que está en tu canal. Sí, es más, vamos a ver, les muestro cuál es el video. A ver, Ophelia, acrónimo, diagnosis, a ver si aparece así tan rápidamente. No, yo no aparece tan rápidamente así. Es que escribí bien escrito. No, te digo, te digo, te digo, o por Dios, vamos a buscarlo. Entonces en el YouTube los vamos a este video que estamos usando. No es, 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 no es. Vamos a ir a mis videos. Eso es mi canal de diagnosis, que es el canal de los temas LGBT y aquí está. Hablemos del acrónimo. Vean, aquí está el acrónimo más completo, los acrónimos completos que existen en los acrónimos del acronicismo. Es LGGBBTQQIAAPP2SU. Oh my God, what the fuck barbecue? Que por si quieren saber es lesbiana, gay, queer, bisexual, bi género, travesti, transgénero, transexual, queer, cuestioning, intersexual, asexual, aliado, andrógino, pansexual, poliamoroso, dos spirit undecided. Y esto, estas letras las levanté en base a los acrónimos que ya se están usando en marchas, porque hay muchas más definiciones que esa. Y para la gente que se preguntó qué es el tema de los dos espíritus, es una definición como indígena estadounidense para el cómo te puedes identificar de que eres una persona de quien dos espíritus viven adentro de ti. No muy diferente, pero evidentemente claramente diferente, porque estamos hablando de dos cotidianidades indígenas diferentes, pero como el caso de los mushes, no? En fin, la lica dice yendo, cuya personas de apariencia andrógina, que exacto o que modifican, cambian, van, vienen con su género y este y no pasa nada con eso. No todos estos casos. Recuerden que son no pasa nada. Y como les digo, son temas de pues qué chingón que existan tantas letras, es de no manches lo grande que se ha vuelto esto. Fin. Dice Manuel Ramos, olivo, no recuerdo que hice ayer y esperen que recuerde eso que dice Nifel, la M de las mushes anda. Exacto. Dice y que era André Quintanilla busca su por eternos, que dice que es un ser del quinto género muy bueno y andrógino que chingón. Yo vi Fran dice vi un video de explicarles orientaciones sexuales. Tuve bien hasta que al final mencionaron autosexual. Ya quedé como con Dorito. Es que mira, eso es lo bonito, eso es lo bonito de vivir una época tan informática, de tener tantas comunicaciones. Recuerda que ninguna de estas identidades tiene que ser obligatoria. Es perdón, pero si tú eres una mujer casada con un hombre, pero erotizas a las mujeres y tu hombre no te atrae, pero igual te casaste. Eres lesbiana? Me explico y habrán mujeres lesbianas que dicen, pues no se casó con un hombre. O sea, es más, hay lesbianas tan extremas que dicen wey tocó un pene. Entonces no, claro que no es lesbiana. O sea, no mames, no conozco viejas así. Entonces el cuento es si tú te identificas, eres y eso es el problema con que entonces si yo me identifico como algo que no existe soy, pues sí, es que el tema es sí, porque de nuevo en la diversidad vas a encontrar muchas cosas que pueden ser hasta singulares, que una persona se identifique así y van a encontrar muchas cosas que a lo mejor aunque no nos gusten mucho, pero hay que permitirlo porque eso es la diversidad. María José dejó un donativo. Muchas gracias por tu abrazo financiero, financiero. Jonathan Alberto me dice cómo piensas que nos irá a la comunidad LGBT nos va a ir súper bien con el tiempo. Vamos a acabar dominando de una estadística. Es más, eso lo levanté para otro video, pero millennials LGBT vamos a ver. Vean esto en el acuérdense que más o menos el 10 por ciento de la población se identifica como LGBT dentro de la gente millennial. Es ya vamos acercándonos hacia el 20 por ciento y esto se está acelerando. La pregunta es como la gente millenial, la gente más chamaca es más gay. No es que lo estamos aceptando. Es que pensamos que somos minoría, pero la neta, neta, neta. Cuánta gente LGBT nos rodea. Güey, no es no sé. El otro día le decía a alguien y este es un ejemplo que yo uso mucho, que me rebasa pensar que exista alguien que no tenga un primo, un amigo, un tío, alguien en su trabajo, alguien camino al trabajo que sea LGBT y que lo vea todos los días. Y es que no una vez cada varios días. Y es que no una vez a la semana, si es que no una vez al mes, o sea que tenga alguien más o menos cercano que sea LGBT y siempre digo si fuéramos virus, pues ya nos adueñamos y después alguien me dice güey es que es más presente, por ejemplo, en la psique del mexicano conocer a alguien LGBT que conocer a alguien de defendencia afroamericana. No piensen en eso. Es como estamos tan en pinches lados que entonces la gente millenial está hablando mucho de lo LGBT y lo que va a pasar es que esta gente va a crecer y va a crecer con esta imagen de que lo LGBT está bien porque está bien. Y entonces vamos a cambiar política, vamos a cambiar nuestra misma presencia, vamos a tener resistencia por X o Y motivos. Y lo único que sí vamos a ver y es como el tema de lo que yo quería aterrizar en el video de hoy es cuando ya aceptemos lo que vivimos hoy como digamos normal. Vamos a entonces gracias a la tecnología y a nuestro mismo desarrollo filosófico y nuestro mismo desarrollo del conocer. Vamos a correr lo no aceptado hacia algo un poco más allá del filo y eso va a tener discriminación y va a tener su movimiento y va a tener que pelear contra gente LGBT que fue discriminada para que los acepten. Y eso yo lo veo pasar. No, pero en términos de García creo que no es necesario siempre partir conociendo nuestro cuerpo, nuestra mente, unificarlo en nuestra vida cotidiana. Cuando sabemos establecer nuestros límites, podemos así comenzar a empatizar. Roberto Orillana dice ya existen épocas donde ser gay era más normal como en el imperio griego. Exacto. En el román dice creo que los LGBT no somos minoría, pero si existen muchos clósetes aún exacto. Edgar Chávez dice turistas a huevo. Dice Real Kaijica en quién más es el LGBT de su colonia? Te digo algo. Hay un caso. Esto todavía voy a seguir insistiendo que esto es una broma que me contaron, pero el caso de un chico que usa Grindr y en Grindr descubre que su papá está en Grindr y entonces sale del clóset con su papá, pero también su papá sale del clóset con él. Entonces es más, de hecho, con Grindr puedes ver abre Grindr y te vas a dar cuenta que no eres la única persona LGBT en tu colonia. We dice la tutis. Vengo escuchando eso hace mucho, que las nuevas generaciones van a cambiar, bla, 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 pero sigo viendo mucha mierda. Bueno, sabes que lo que está pasando es que también tenemos el internet, entonces nos enteramos de todas las discriminaciones en nuestro trabajo, nuestra cuadra, en nuestro en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en países aledaños. Y entonces ahora nos cae el 20 de lo amplio que es el mundo. Y también por eso estamos preocupados de que todas las noticias son graves, pero es porque estamos escuchando todas las noticias malas de todos lados. Dice Ay Shakuri Morado Mezcal, está acá Morado Mezcal hoy es amigo Morado Mezcal hoy es un amigo, hoy es un amigo y dice por andar de chistos y yo no puedo cambiar el nombre de usuario. Y se vivimos todos desde el punto de vista que el amor está en todos los sentidos. Sería estupendo, sería estupendo, sería estupendo, solo que no se les olvide que hay dinámicas de poder y dinero en el odio. Ok, Luisa Murillo dice que si juego Overwatch, claro, soy Mercy Main. Eso como que tengo 110 horas de Mercy, más vale que cuenten por algo. Luis McClatch y todavía juego bronza. Luis McClatch dice el primer libro queer que había leído fue el de Jeff Garvin, que nos hace humanos y como no conocía sobre el tema, agradece un video que hiciste con sus emociones. Ay, qué chingón, qué bonito. Dicen Rodríguez, un implante de tableta podría ser un nuevo sentido. Sí, sí, es más, por ejemplo, en el tema de que desarrollamos implantes o o o o o o ojos externos, o ojos externos son quizás celular y pantalla, pero en algún modo de reemplazar los ojos y cómo los tenemos, no? Porque de por si burlas ya es una forma de ojos. Es que es que el mero hecho de que no esté debajo de la piel no implica que ya lo tenemos. Pero bueno, imagínate que desarrollamos alguna suerte de tecnología para tener proyección de imágenes dentro del ojo, que no es externo, no sé que está casualmente dentro del ojo. Y entonces ahora podemos ver cosas que antes consideramos invisibles como una persona que está haciendo una llamada aquí enfrente y la pregunta es si eso de cierto modo este va a ser transhumanismo. Pues claro que es transhumanismo. En fin, dice, me pregunta yo en un negre que se me han discriminado por ser trans. A veces cosas muy tontas me han sacado restaurantes, me sacaron un micro. Yo hago una vez hace muchos ayeres, pero ya aprendí a que me valga tres kilos de gorro. Jonathan, Joan Cadena dice, no le he escuchado sobre que no hay personas que sean 100% hetero, 100% gay. Eso es una. Eso es una. Eso es una teoría que escucha varias veces y yo creo que sí hay personas que son que naturalmente erotizan solamente uno de los dos, pero sí creo que hay mucha más gente que es bi o pansexual de lo que creemos. Y entonces estas personas y por eso es que yo me auto creo esta teoría también de paso ojo en estas personas que digamos que son potencialmente bisexuales. Se les enseñó de pequeños a ser heterosexuales. Entonces ellos aprendieron a, por ejemplo, negar el erotizar al hombre y son, por ejemplo, hombres bi o pansexuales que realmente están viviendo obligados dentro de una normalidad heterosexual. Entonces en su cabeza ellos piensen a ver ellos no le creen a la gente que digamos que es no quiero usar la palabra naturalmente, pero que la gente que es de nacimiento heterosexual, que son hombres que erotizan solo los hombres y entonces dicen a ver yo fui capaz de cancelar y castigarme el deseo por los hombres. Por qué chingados tú no haber pendejo? No, eso yo lo veo sucediendo, pero es también es teoría. Es estoy, estoy infiriendo. En fin, dice Pagalindo lo primero que no te fue el cambio de escenario. Evidentemente que tarde o estoy en otro punto de su casa. Si estoy de movil escenario un poquito como por experimentar a ver qué pedo y demás. Tú te dice existe la bisexualidad? Existe, dice Hugo Rivera, sería interesante poder ver la luz ultravioleta infrarrojo. Sería súper chingón. Bueno, sería un poco cansado porque estarías viendo, por ejemplo, luz del microondas, estarías viendo señales de comunicación en radio. Te sé que puede ser un poco como flashazos, no tampoco ser, pero podrías ver según la frecuencia a través de paredes. No, eso también podría ser bonito. Dice, dice Caro, gracias de verdad por eliminar comentarios tontos. De acuerdo, Caro, eres lo máximo. Aquí Rubio está en el chat. Un abrazo. Abril Torres dice mi novio es bisexual. Retere, requete, heteronormado. No sé cómo estamos juntos. Anda, dice Fernández. Damos gracias a nuestro martillo. Dale caro. Sí, justo por eso. Dale caro, no. Donativo Herrera dice, por favor, dime qué me recomiendas para interpretar, interpretar a una chica trans para un cortometraje. ¿Cómo te identificas ahorita? Tona es vives una vida identitaria masculina o femenina? Me divierte mucho eso. Yo creo que lo más el clásico para teatro, lo más complejo de lo trans es el tema de la baja autoestima, porque de resto no hay diferencia entre interpretar a una mujer cisgénero y una mujer trans, excepto que la mujer trans se va a sentir mal por verse alta al lado de sus amigas. Y eso es dentro del estereotipo y de la trans norma, porque de resto mucha gente intenta ser como esta mujer trans tipo hombre, travesti, la jaula de las locas. Y entonces, aunque eso es socialmente más normalizado, no es lo que está pasando. Espero, espero quizás eso, eso ayude. En fin, dice Ayshakuri, nunca había erotizado un ser humano. Creí que era sexual. Hasta los 20 conocí a mi actual pareja. Llevamos seis años y lo erotizo solo a él. Entonces tú eres el sexual, él, él sexual. Y es lo que no entiendo el martillo. Es que Caro es el Van Hammer, es el Van Hammer. Y listo, Montserrat Morato dice, en mi vida bisexual ha sido salir del clóset como tan mucho tiempo creí que era lesbiana. Y la verdad es que es como reconstruirme. Y el tema de la gente que vive dentro de la bi o la pansexualidad es que muchas personas niegan que sea real. Entonces habrá quien chicos gay que se sienten amenazados porque, o sea, te gustaban los hombres y ahora las mentes que eres otra vez buga o que pedones de no, pues es que los dos y es más me gusta gente que tampoco es binaria. En fin, en fin, es una lástima. Esa es la gestión de juega Overwatch con las píxeles, juegan Overwatch las píxeles todavía según yo, pero pues sí sería chingón, aunque ellas creo que juegan en consola. Yo empecé, pero para cualquier cosa yo estoy como, of course, el gatito uno cinco setenta y ocho, uno cinco ochenta y siete. Perdón, pregúntame en Twitter y después les pasó el. Bueno, en Blizzard, ahí dice Ignacio Castro, te imaginas que un día digamos conozco un hetero que te puedo presentar. Dice Fran, yo también creo que Caro debería de moderar el debate político. Exacto, exacto. Pues bueno, gente creo que con eso y habiendo transmitido por dos horas, 38 minutos y hablando de una cantidad de temas sobre todo relacionado acerca del futuro de la población humana y en un nuevo set y teniendo compañía hasta de Noelia que fue al cine y volvió y se conectó. No mames, no mames. Luis Maclach dice que crees que la teoría de la bisexualidad de partos existe. No, yo creo que hay más gente bisexual de lo que creemos y esa gente de paso es gran raíz de la gente que es hoy en día homofóbica o bifóbica. Pero, pero, pero la diversidad es así, es la diversidad es hay de todo y tanto. En fin, en fin, cerrando show, despidiendo un poquito. Creo que ha sido muy bonito verlos. Díganme qué opinan del nuevo set del el micro, las luces, todo esto. Muchas gracias por aguantarse el comienzo que yo sé que fue comienzo en falso. Evidentemente para YouTube, si lo vieron a YouTube, le tomó un tantito de tiempo de editar y yo quito esos comienzos en falso. Ni modo. Y eso es lo que son las 10 46 pm hora de la Ciudad de México. Hay gente que me está diciendo desde comenzar que a las dos y tantos de la mañana. No mamen que Carlos Mickey Way dice al final no puede haber estándares dentro de la identidad de género, pero las etiquetas no se llaman a dar visibilidad y conceptualización de los gustos de principio. Exacto. Y hay que entender que además, como es identitario, tú verás que si quieres adoptar y que no, y ya lo demás es a tu gusto. En fin, dice Daniel Quiroz. Gracias por todo. Se ve muy bien. Anda chingón. Artlar dice, ni te vamos a perder los pansexuales. Anda, este dice me gustó un nuevo set y el pre. Ok, voy a ver qué le puedo mover para seguir mejorando esto. Pero bueno, le caro y se se comienzo. Recordó a critical hit y su inicio con intro tres veces. Exacto. Se ve bien, se ve pro. Va. Espero que se vea fluido, se vea bien iluminado, se escuche bien y yo le seguiré moviendo esto porque esto que hago hoy también lo hago para critical hits. Mañana hay crítica. Hablamos de videojuegos. Voy a estar al aire también con las chicas de las pixel bits. Entonces no se pierdan, no se pierdan. Muchas gracias por venir y acompañar. Y ya saben, ya saben. Dicen que me veo más profesional y yo creo que ya con eso me vendiste. Wey me suena. Yo sé que es muy tonto, pero pero son las cosas que me hacen sentir como que eso es un poquito el look que le quiero dar a este tipo de chamba también porque no se quisiera en filmar a trabajar eso. Pero bueno, muchas gracias también a la gente bonita que dejó sus abrazos financieros en el YouTube. Muchas gracias a Fran, quien abrió la mesa y el honorato Fran otra vez a Neko. Muchas gracias a Kali, a Cristian Rodríguez, Kali otra vez. Muchas gracias a Fran, muchas gracias a Cristian Rodríguez, Fran, muchas gracias a Fran, muchas gracias a James Hay sólidos. Gracias Roseta Caliari, es el honorato Alexander Ubaldo Villa a María José y otra vez a Fran. La neta, neta se siente espectacular. Y también muchas gracias a la gente que está dejando su apoyo en el Patreon o en las suscripciones de Twitch o en este venir, venir y vernos. Pero es un agradecimiento especial para perdón, la vida, la respuesta de Alex Osorio, a que Rubio Trini de Patacoense, Alejandro Alcántara, Yajir Lima y Fran, quien también está en el, en el Patreon. Y también de paso muchas gracias a Noelia, quien se conecta al show después de hacer sus quehaceres con sus amigos y amigas. Muchas gracias. Hasta me da pena y muchas gracias a Caro, quien viene y se conecta para hacer el martillo especial y oficial de el show. Así que ya saben cómo es. A veces a veces YouTube nos cambia la jugada y nos borra y saca gente y edita y dice y dice y decide quién si está y quién no está en el chat. Entonces, si no leo su nombre es culpa de YouTube y tengame tantito paciencia, que acaben los nombres y me dicen no salí. Qué pedo? Y ahí veremos. Entonces quiero extender. Quiero quiero porque porque puedo dar un abrazo a Dali Caro, a Nifelia, of course, que son muy raros en Twitch y también a AML Medina. Ángel C desbrae 3x Colón que sí, John Sandrano, clones que sí, John Sandrano Dota Fibin Dracón Guión Bajo, el Alex 7, eléctrico Long World Skateboard, porque siempre vienen en pareja. Bueno, en mi día en 2010, Gacela o Segunda y Peter Cero Cero. Y que creo que Urgime a Jesús Ramírez 8 8, a Lady Ixcel Latutix y Jordan Monserrat Morato a Mister Fick. Y muchas gracias también a Playeron o a Ray Bonet, a Rollo X de 26, a Sasha de Large, a Vitoya a One 09 y a Sohan Estrada, que son la gente bonita que se conectó desde el Twitch. Y también muchas gracias en el YouTube a Isha Cura, Alfred Smith, Alma Galin, Zonga Alpaca, yo Ana Noriega, Artlar Brian Cooper, Carlina G. Sí, Lali Vásquez, Claudia Martínez. Muchas gracias a Dale Caro, muchas gracias a Maris Díaz, muchas gracias a Dangerous Mango Pie y muchas gracias también a Daniel Pérez. Muchas gracias a Daniel Quiroz, Daniel Axel David Alvarez Ponce. Hoy estás aquí hoy, qué bonito, qué bonito verte aquí, qué chingón, que dices, es que no, eso es muy, yo, 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 yo ahora, ahora, ahora ya me dio esta pena, pero bueno, es decir, Rebecerra, Eduardo Máñez, Eduardo García, Enrique Aka, Erzbeth, Luna Frank, Frank Cruz, muchas gracias a Franz Navarro, Gabriel Benítez Molina y muchas gracias también a Games Junior, Itzel Quero Hernández, a Itzel Honorato John, John Lennon, John Lennon mismo, John Lennon, John Lennon mismo vino a este, a este, este show y muchas gracias también a Jonathan Fenix, Jonathan Quirino, Calillos, Milky Way, Luis Samudio, Algo Suárez, muchas gracias a Jonathan Harkin Díaz, a Manuel Román, Marco Motoya, a Meme Grocero, Nad, Rodríguez, Obed Galindo, muchas gracias por el show, muchas gracias por venir y cambiar el set y hacer estas cosas que estás haciendo. Muchas gracias a Pau Galindo, a Pela Guerrero, Roberto Orellana, Sara León, Samantha Broca Rosas, Sandy Solis, Stephanie Giselle Vargas, Zubi Zubi, a Ternaloc, Ijeeto Natu y Barrera, Uriel Torres, yo soy Ceci, Johan Cadena y a Yugi Fran. Y así las cosas. En fin, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Si no les mencioné Enrique, acá y saludme. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos, 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 todas y todes. Y ya saben cómo es. Nos vemos en Twitter. Gracias por comentar el show. Díganle a sus amigos que esas cosas están pasando. Y para todo lo demás. Pues nos vemos. Ya sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.